Ron Ron, bienvenidos al canal Azucara. Muchas gracias por su apoyo. No se olviden de suscribirse y comentar. Sin más chicos, no se olvide suscribirse a nuestra página de Patreon. Es un apoyo para seguir creciendo el canal. Aún estás muy débil en términos de fuerza. Es realmente aburrido. Parece que solo puedo matarte. Chumo miró a Baby con frialdad. Este tipo es un inútil. Es hora de matar. Chumo le sonrió a Baby. Era brillante, pero hizo que Baby se estremeciera. Escapar. Este es el primer pensamiento de Baby. En cuanto a la venganza, tenemos que sobrevivir. ¿Quieres escapar? Es demasiado tarde, ¿no vas a poseer mi cuerpo? Estoy aquí, ¿a dónde vas? Dijo Chumo con una sonrisa fría. Luego agitó su mano derecha y una fuerza invisible instantáneamente presionó y envolvió a Baby en ella. ¿Qué me hiciste? No. En ese momento, Baby entró en pánico porque vio la intención asesina en los ojos de Chumo. No. El tipo frente a él era tan aterrador. Controló su cuerpo con solo respirar, perdiendo por completo su capacidad de resistir. Incluso si quisiera dejar el cuerpo de Vegeta ahora, no podría. Justo cuando Baby estaba desesperado, el puño de Chumo llegó y golpeó con fuerza a Baby en el pecho. Guau. El dolor intenso hizo que Baby arqueara el cuerpo, escupiera una bocanada de sangre y su rostro se pusiera pálido. Una energía ardiente pasó directamente a través del cuerpo de Vegeta y atacó la figura de Baby por dentro. Superior. Dolor. Dolor severo. Los ojos del bebé mostraban horror. ¿Qué te parece? ¿Aún crees que no puedo hacerte nada? Mirando a Baby con una expresión de dolor en su rostro, Chumo dijo en broma. Estallido. 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 Unos cuantos golpes más lo golpearon con fuerza. El bebé gritaba de dolor, pero no podía hacer nada y sus ojos mostraban miedo. Cada golpe de Chumo no solo le causaba a Baby un dolor agudo, sino que lo que era aún más aterrador era el calor aterrador que seguía entrando, como si fuera a quemarle el alma. Este era el Super Saiyajin. Una de las energías del humano 4, el calor poderoso. El bebé estaba muerto de miedo en ese momento. Estaba completamente bloqueado por el aura invisible de Chumo y no podía abandonar el cuerpo de Vegeta en absoluto. Abuelo Chumo, vamos, mata a este chico malo rápidamente. El sonido de alegría de Xiao Fan en la distancia casi hizo que Chumo se cayera y las comisuras de su boca seguían temblando. Eh, abuelo. Solo tengo 26 años. Chumo simplemente ignoró a la niña y desahogó su frustración con Baby. Estallido. 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 Chumo siguió golpeando a Baby uno tras otro y se burló. Recuerda este tipo de dolor, este tipo de mirada temerosa, simplemente me gusta tu miedo. Al escuchar la intención asesina en la voz de Chumo, Baby de repente entró en pánico. Se acabó, nena. Recuerda no meterte conmigo en la próxima vida. Después de que cayeron las frías palabras de Chumo, la arrogancia en su cuerpo estalló repentinamente y una violenta tormenta arrasó el planeta con locura. Buu y los demás en la distancia fueron arrastrados directamente hacia atrás a varios kilómetros de distancia. En cuanto a Sanu, quien estaba controlado por Baby Fan y otros quedaron atónitos por la tormenta. En la tormenta, los relámpagos rojos seguían crepitando. El aura aterradora en el cuerpo de Chumo hizo que incluso Sanu como sintiera palpitaciones. ¿Cómo puede ser esto? Baby mostró una mirada de desesperación. No importa cuán poderoso se volviera, nunca podría compararse con una diezmilésima parte de Chumo. ¿Por qué era tan vulnerable frente a este Saiyajin y todavía tan indefenso? Chumo golpeó y golpeó fuerte a Baby en la cara. El cuerpo parecido a una montaña salió volando en un instante. Raspando una gruesa capa de tierra y volando a miles de metros de distancia, y un olor a quemado salió del caparazón. La respiración de Baby parecía débil en ese momento. Intentó con todas sus fuerzas ponerse de pie, pero las heridas en su cuerpo le impidieron arrastrar este enorme cuerpo. Espera, no puedes matarlo, de lo contrario Vegeta morirá. Sanu con de repente gritó e iba a detener a Chumo. No, debido a que vio la fuerte intención asesina en los ojos de Chumo, debe matarlo. Significado. Chumo ni siquiera miró a Sanu con ni se burló. Agitó un fuerte huracán y barrió a Sanu con a un lado. Estallido. La bomba de energía en la palma de Chumo golpeó directamente al simio gigante y... Sanu con cerró los ojos. No podía soportar ver a Vegeta morir así. No lo detuvo, porque sabía muy bien que la crisis del universo no podía resolverse sin matar a Baby. Por tanto, Vegeta debe morir. Después de la luz, Sanu con abrió los ojos, pero descubrió que el resultado no parecía haber sucedido. El simio dorado todavía estaba intacto, pero le faltaba la cola detrás de él. ¿Qué estás? La ira de los Saiyajin está en sus colas, siempre y cuando se les corte la cola. Sanu con entendió las palabras de Chumo y finalmente dio un suspiro de alivio. Parece que Chumo no es tan despiadado, debería tener su propio plan. El simio gigante estaba inconsciente, pero Baby no. Sintiendo que el cuerpo de Vegeta se encogía, Baby rápidamente aprovechó esta oportunidad para escapar. Mientras pueda escapar, todavía hay una posibilidad. Quizás el cuerpo de Chumo sea suyo a partir de ahora. Al pensar en el aura poderosa de Chumo, Baby se sintió emocionada. Pero antes de que pudiera pensar demasiado, una voz lo hizo desesperarse. Lo descubrí en este momento, ¿es demasiado tarde? Chumo miró fríamente lo que constantemente se retorcía en el cuerpo de Vegeta y dijo con frialdad. De repente recordó algo. ¿No es este bebé el par de androides poseídos que aparecieron en Dragon Ball Heroes posterior? ¿Podría ser que el verdadero propósito de Fula y GT no sea Sanu con los demás, sino Baby? Chumo piensa cada vez más, pero ahora no sabe dónde está. Parece que tiene los genes de Baby. Todavía era demasiado tarde. Luego, un halo rojo se iluminó en la palma de Chumo, cubriendo instantáneamente el cuerpo de Vegeta. Luego apretó su mano derecha y el halo se redujo rápidamente. Imposible. ¿Cómo pudiste atraparme? ¿Cómo va esto? La voz del bebé sonaba extremadamente asustada. No podía moverse ni media pulgada dentro del cuerpo de Vegeta. Y la aterradora presión era cada vez más fuerte. Se sentía como si no se rendiría hasta morir aplastado. Odioso. Maldito Chumo, déjame salir si puedes. El bebé luchó salvajemente, pero fue en vano. En ese momento, el cuerpo de Vegeta finalmente volvió a su tamaño normal, pero su expresión estaba distorsionada, como si estuviera sufriendo un dolor intenso. Sin embargo, la marca roja en su frente fue desapareciendo gradualmente, y el cabello plateado también fue volviendo a negro poco a poco. Vegeta se despertó rápidamente después de escuchar la voz de San Wukong. Después de un tiempo, Vegeta volvió por completo a su estado original. Pero Baby seguía rugiendo. Maldito Saiyajin. La voz gradualmente se hizo cada vez más pequeña y finalmente desapareció. Vegeta. San Wukong voló y siguió llamando a Vegeta. Pero tan pronto como despertó, sintió el poderoso poder en su cuerpo. Esta fuerza es. El cuerpo de Vegeta se sacudió violentamente, extremadamente emocionado. Esta enorme energía lo sorprendió muchísimo. No te sorprendas demasiado, eres una bendición disfrazada, el poder de Baby se ha integrado completamente en tu cuerpo. Además, el Laser Brute se estimula el potencial de tu cuerpo. Chumo no pudo evitar burlarse cuando vio que la primera preocupación de este tipo era su propia fuerza. ¿Qué? Super Saiyan 4. ¿Kakaroto ha alcanzado el nivel Super Saiyan 4? Vegeta estaba confundido. Miró a San Wukong y Chumo con incredulidad. Nunca había oído hablar de eso, pero debería estar en un estado muy fuerte. Vegeta inmediatamente se puso de pie, apretó los puños y sintió con cuidado. Sí, esta poderosa fuerza es docenas de veces más fuerte que antes, superando por completo al Super Saiyan 3 Kakaroto. El poder de Vegeta es tan fuerte que es casi tan fuerte como el maestro Goku. Oh, pareció sorprendido. De hecho, es muy fuerte y no soy rival para él. Bu entrecerró los ojos. Entonces, estoy muy satisfecho con tu fuerza actual. Chumo miró al emocionado Vegeta con calma. Después de escuchar las palabras de Chumo, Vegeta calmó su entusiasmo y caminó hacia Chumo. No, gracias, si no fuera por ti, habría muerto hace mucho tiempo. Vegeta también podría sentir vagamente la misericordia de Chumo en este momento, de lo contrario podría matar a Baby directamente y no sería tan poderoso como lo es ahora. El orgulloso príncipe Saiyajin en realidad se inclinó ante los demás con una mirada respetuosa en su rostro. Esto es algo tan raro. Incluso Kakaroto nunca ha oído hablar del agradecimiento de Vegeta varias veces. Chu. Mo sonrió, este príncipe arrogante es bastante bueno. Bi fue eliminado y Vegeta también obtuvo el poder de Super Saiyan 4 como una bendición disfrazada. El final fue perfecto. Mientras Vegeta continúe practicando durante un periodo de tiempo, definitivamente podrá llegar a Super Saiyan 4. Para entonces, su fuerza será tan fuerte como la de Super Saiyan 4. Sanu como será comparable. Bajo la influencia del agua super divina, todas las personas en la tierra finalmente recuperaron sus sentidos. Sin embargo, el número 18 desapareció, lo que puso a Klin ansioso, pero nadie sabía a dónde fue, ni siquiera el infierno. Su aura. Por supuesto, solo una persona lo sabía, y ese era Chumo. No podía permitir que el clon de su esposa continuara aquí. ¿Cómo podría un enano como Klin ser digno de ella? Siempre y cuando trajera el número 18 aquí. Deje que su esposa se fusione y la fuerza del Super no. 18 aumentará rápidamente nuevamente y definitivamente alcanzará el nivel Super 4. Sin embargo, no hay malas noticias. Aunque Sanu Ucon recogió todas las Black Star Dragon Balls antes, luego se las dio a Bobo y Dan. De, pero en ese momento Dandy y Bobo ya estaban controlados por Baby, así que no devolvieron la Black Star Dragon Ball a su lugar original. Más tarde, después de que Baby le pidiera un deseo, Black Star Dragon Ball se esparció por todos los rincones del universo nuevamente. La Tierra está ahora a menos de dos semanas de explotar. No es una tarea fácil recolectar las siete Dragon Balls en el vasto universo en tan poco tiempo, así que Sanu Ucon y otros decidieron. Deje que los humanos de la Tierra esperen dos semanas en el planeta Zifur, y luego use el dragón divino Borunga del planeta Namek para resucitar la Tierra, y luego trasladarlos a todos a la Tierra. El tiempo pasó muy rápido y dos semanas después de derrotar a Babe, la Tierra explotó con un boom. Luego, Sanu Ucon fue al planeta Namek y pidió el deseo de restaurar la Tierra a su apariencia original. Pronto todos los humanos regresaron a la Tierra y se restableció la paz. Y Chumo no esperó hasta que Fu apareció de nuevo. No sabía si este tipo estaba herido o había abandonado este mundo. Intentó llamar a Kain con el Anillo del Tiempo y el Espacio, pero no hubo respuesta, lo que le hizo pensar que el Anillo del Tiempo y el Espacio estaba roto. Tres meses pasaron rápidamente. Durante estos tres meses, Chumo ha estado practicando con una gravedad de 10.000 veces. Después de este periodo de tiempo, su poder de combate normal se duplicó nuevamente, alcanzando los 20 billones, lo cual es realmente aterrador. Pero todavía se sentía incómodo. Después de este tiempo, definitivamente se volvería más fuerte. Si el Fu actual no es tan fuerte como el planeta Prisión, entonces no tiene más remedio que escapar. Durante este periodo de tiempo, Chumo también competirá con San Wukong y Vegeta. Por supuesto, como mucho, solo se transformará en Super Saiyan 1. Cada vez, Chumo derrotaba a estos dos tipos de negro y azul, pero también lo disfrutaban. Después de todo, desafiar a los fuertes es la mayor diversión para San Wukong y Vegeta. Durante este periodo de tiempo, también comenzó el Torneo de Artes Marciales No. 1 de la Tierra. Pero Chumo realmente no pudo despertar ningún interés en este tipo de competencia. Pero en este infierno, el Dr. Jero y la Dr. Amiao han unido fuerzas. Están trabajando juntos para desarrollar un arma definitiva. Solía tratar con San Wukong, a quien odian hasta los huesos, y con la gente de la Tierra que no entiende la actualidad. A estas alturas, el Super no. 17 debería salir pronto. Chumo está practicando solo en la montaña trasera de la montaña Baofi. Está probando este nivel elemental de Libertad Suprema y el efecto es muy bueno. Con su fuerza actual, solo puede durar 2 o 3 minutos. No es de extrañar que Super Blue esté a máxima potencia. San Wukong solo puede durar 5 minutos. Un estado tan poderoso consume demasiado. Chumo calculó en secreto que incluso si tiene un poder de combate de 100, solo puede durar 3 minutos como máximo, a menos que pueda superar el poder total de Super Blue. San Wukong, o dominar el nivel perfecto de autoconciencia. Número 17. ¿Cómo llegaste? Una figura se paró frente a Trunks. Se trataba del número 17, a quien hacía muchos años que no veía. Sin embargo, este tipo no ha mostrado su rostro desde que mató a Zell. ¿Por qué apareció de repente aquí hoy? Y mirando al No. 17 con los ojos malvados del No. 17, Trunks siempre sintió que algo andaba mal con la otra parte. El No. 17 no respondió, pero levantó una mueca de desprecio en la comisura de su boca, levantó una bola de energía en su mano derecha y apuntó a Trunks. ¿Qué estás haciendo? La desaparición del día 18 no es asunto mío, todos la estamos buscando. Trunks se sorprendió. No. 17 pareció no escucharlo y disparó la bola de energía directamente a Trunks. Trunks no tuvo más remedio que esconderse. Auge. Al momento siguiente, bajo esa aterradora bola de energía, un pozo profundo surgió del suelo. Maldita sea, ¿qué quieres hacer? Trunks le gritó al número 17. Antes de que terminara de hablar, el puño del número 17 golpeó a Trunks con fuerza en la cara. Estallido. Trunks recibió un puñetazo y se fue volando. Pero él no. 17 de mala gana, condensó una bola de energía en su palma y la lanzó directamente hacia Trunks. Auge. Hubo una violenta explosión y Trunks quedó impresionado. Su cuerpo resultó gravemente herido y su respiración era débil. Vegeta, Goku, salid y mirad, ¿qué es eso? Kiki gritó de repente fuera de la casa. Vegeta acababa de terminar su duelo con Chumo y todavía se quedaba en la montaña Baofi. Sucedió que vio una escena mágica. Chumo también salió y miró en la dirección que señalaba Kiki. Bane mira un enorme agujero negro que aparece en el cielo en este momento. ¿Puerta del infierno? Está a punto de aparecer ultimate no. ¿17? Chumo lo miró a la ligera y de repente recordó la trama de GT. ¿Qué puerta al infierno? ¿El número 17 definitivo? Sanwukong y Vegeta quedaron atónitos cuando escucharon esto. ¿Qué está pasando? No es nada, un enemigo poderoso está a punto de aparecer, ustedes dos están listos para actuar. Déjenme darles un consejo. Chumo levantó ligeramente la comisura de la boca, preguntándose si este número 17 definitivo sabía que el número 18 estaba en sus manos. ¿El número 17 definitivo? ¿Enemigo fuerte? Muy bien, déjamelo a mí. Vegeta apretó los puños, luciendo emocionado. En los últimos meses, todavía no ha podido llegar al Super Saiyan 4, lo que lo hizo muy infeliz. Siempre fue mucho más bajo que Kakaroto. También apareció en el rostro de Sanwukong. Había una expresión de emoción en su rostro. Un oponente fuerte era exactamente lo que necesitaba. Chumo era demasiado fuerte y aburrido. En ese momento, Trunks entró tambaleándose con heridas en todo el cuerpo. Daños graves. Trunks, ¿qué te pasa? ¿Quién te lastimó? Vegeta rápidamente dio un paso adelante para ayudar a Trunks. Como padre que ama a su esposa e hijos, Vegeta no puede tolerar que nadie dañe a su familia. Las puertas del infierno han sido abiertas, papá, lo último, n-17, ten cuidado. Antes de que pudiera terminar de hablar, Trunks se desmayó. Llegó a la montaña Baozzi para pedirle a Vegeta que se fuera a casa y se encontró con el número 17 en el camino. ¿El número 17 definitivo? Bien, muy bien. Vegeta apretó los dientes y dijo. Pero estaba un poco confundido. Conocía muy bien la fuerza del número 17. Era imposible lastimar a Trunks de esta manera. En este momento, el infierno estaba sumido en el caos. Dos ancianos miserables se reunieron con una sonrisa maliciosa en sus rostros. Jaja, lo logramos. Esto es divertido. Solo mira, estamos a punto de regresar al mundo humano. Los dos ancianos eran el Dr. Jero y el Dr. Miau, quienes fueron brutalmente asesinados por sus hombres. El mismo genio, la misma miseria, se juntaron en el infierno. Detrás de ellos está el verdadero androide No. 17, y en este momento, todo el cuerpo está rodeado de terror. La energía y la arrogancia obviamente han sido controladas por ellos. Es verdaderamente una obra maestra perfecta. Si no fuera por la tecnología proporcionada por el Dr. Miau, no podría completar un trabajo tan perfecto. El androide 17 definitivo. Dijo el Dr. Groh con admiración. Pase lo que pase, usted, Dr. Groh, sigue siendo genial. Si no fuera por su hombre artificial, no podría hacer realidad mi idea. Los dos viejos malos se felicitaron y estaban muy orgullosos de sí mismos. El día 17, comencemos. Estamos esperando tus buenas noticias. El Dr. Groh levantó el aceite que tenía en la mano y se lo bebió todo, muy orgulloso. Esta vez nadie pudo detenerlos. Después de recibir la orden, él no. 17 rugió y una arrogancia negra brotó de su cuerpo y se volvió violento al instante. Luego, la energía negra se convirtió en un rayo de energía negra y se disparó directamente a través del suelo del infierno. Al mismo tiempo, el infierno no. 17 en la Tierra convirtió la aterradora energía negra de su cuerpo en dos rayos de aterradora luz negra. Pasando por el enorme agujero negro en el cielo. Por un momento, se formaron nupes oscuras, y el enorme agujero negro pareció abrirse por alguna fuerza, y se abrió la puerta al infierno. Éxito. Salud. Los dos viejos malos vaciaron el aceite del motor que tenían en las manos con alegría en sus rostros. Poco después de descubrir que la puerta del infierno al mundo humano estaba abierta, innumerables gánsteres del infierno acudieron en masa a la puerta del infierno. Especialmente aquellos que fueron asesinados por los personajes muertos de San Wukong, atravesaron la puerta del infierno en grandes cantidades y desaparecieron en el infierno. Los dos viejos malos también llevaron a Android 17 a través de las puertas del infierno. Una buena vida está por comenzar. Mirando la luz negra emitida por el 17, Vegeta resopló con frialdad. Lo encontramos allí. Maldito sea ese tipo. Después de decir eso, su cuerpo brilló en el aire y voló hacia ese lado. Chumo y San Wukong lo miraron y lo siguieron. Los malvados del infierno aparecieron repentinamente en el mundo humano, causando caos y comenzando una destrucción sin sentido. Después de un tiempo, Chumo y los otros tres llegaron al infierno no. 17, donde llegaron dos médicos y el androide no. 17. Los dos malos médicos miraban la ciudad en constante destrucción, con sonrisas de complicidad en los labios. Este era el efecto que querían. Un grupo de basura. Déjame enviarlos personalmente al infierno. Vegeta estaba muy enojado. Ellos fueron los que hirieron a Trunks. Nos encontramos con Vegeta otra vez. Sigues siendo tan arrogante. En este caso, comencemos contigo. Diablos el día 17. Dijo el Dr. Jero con una sonrisa siniestra. Debes ser el padre de ese niño hace un momento. Lo dejé ir a propósito hace un momento. Deberías agradecerme. Ella no. 17 se burló con una expresión arrogante. Está bien si eres tú, muere así. Vegeta resopló con frialdad, miró a L17 y aceleró. Como un fuerte viento, la figura de Vegeta apareció instantáneamente detrás de L17. Sin esperar a que L17 reaccionara, Vegeta golpeó directamente. Estallido. El infierno no. 17 no pudo evitar caer al suelo, provocando una ráfaga de humo. T.S.K., vulnerable. Después de eso, Vegeta condensó una bomba de energía en su palma y antes de que L17 pudiera levantarse, se puso rojo. Auge. El suelo tembló violentamente y apareció un pozo de cientos de metros de profundidad. L17 gritó, explotó directamente y luego cayó al suelo con fuerza, con una ráfaga de humo negro y un olor a quemado saliendo de su cuerpo. ¿Nani? ¿Cómo puede ser esto? ¿Por qué Vegeta es tan poderoso? El Dr. Jero se sorprendió. Según sus datos, la efectividad en combate de Vegeta era definitivamente inferior a la de L17. Pero ahora todo es al revés. Vegeta realmente derrotó a L17 con una fuerza abrumadora, básicamente sin ningún esfuerzo. Odioso. Te voy a matar, Vegeta. El infierno número 17 fue cegado por Vegeta hace un momento. Ahora está furioso y vuela directamente en el aire, mirando a Vegeta con ojos ardientes. Gritar. El infierno no. L17 disparó directamente a Vegeta. Pensó que debía haber subestimado al enemigo hace un momento. Esta vez, se lo tomará en serio y nunca permitirá que lo que pasó ahora vuelva a suceder. Pero pronto, ella no. L17 quedó decepcionado. Su puño golpeó fuerte a Vegeta, pero no le causó ningún daño. Penetró el cuerpo de Vegeta directamente. Imagen residual. Esto es imposible. El infierno número 17 se sorprendió de nuevo. No sintió ningún movimiento de la figura de Vegeta en absoluto. ¿Sorprendido? Estás demasiado débil. Vegeta estaba tan feliz que apareció con frialdad y orgullo detrás del infierno no. 17. Chumo parecía muy avergonzado, este tipo se estaba luciendo de nuevo. Pero el pequeño Sanu conglomiró con mucho entusiasmo, lo que hizo que Chumo lo menospreciara. Aunque este tipo estaba peleando, tiene un coeficiente intelectual alto, pero por lo demás es un idiota. Gracias a ser protagonista, habría muerto en innumerables ocasiones. Ella no. 17 se sorprendió, pero se dio la vuelta y continuó atacando. Apurarse. El puño del tamaño de una cazuela de Vegeta ya golpeó con fuerza, golpeando el hermoso rostro de H-17. En un instante, el cuerpo de H-17 fue como un meteorito cayendo al suelo, con un sonido de explosión. En las montañas y los ríos. ¿Cómo este tipo Vegeta se volvió tan poderoso? ¿Qué pasó? Los ojos del Dr. Gero estaban sombríos e inciertos. Miró a Vegeta, luego al pequeño Sanu con y a Chumo, que parecía relajado. Sintió que las cosas no eran optimistas. El Dr. Miau también pareció sorprendido. Si supiera que Vegeta se había vuelto así. Es increíble, todo es gracias a Baby, eso es divertido. Auge. Con un fuerte ruido, una montaña de mil metros de altura explotó en pedazos y la figura del infierno no. Diecisiete voló alto, con aterradoras llamas negras rodeando su cuerpo. Maldita sea Vegeta, no te dejaré ir. Mal. No te dejaré ir. La fría voz de Vegeta vino desde atrás, impactando al infierno no. Diecisiete. ¿Cuándo vino detrás de mí? Estallido. Estallido. Los dos puños chocaron, pero fue el androide número diecisiete quien apareció detrás de Vegeta. Frente a él, bloqueó el fuerte golpe de Vegeta para el infierno no. Diecisiete. Vayan juntos. Tú solo no eres rival para él. El androide número diecisiete miró a Vegeta con frialdad. También había un aura negra aterradora envuelta alrededor de su cuerpo, lo que hacía que la gente se sintiera asustada. Los dos números diecisiete se miraron, asintieron con complicidad y, al mismo tiempo, sus figuras brillaron. Volando hacia la figura de Vegeta. Dos contra uno, eso no está bien, yo también lo haré. El pequeño Sanuukong dijo emocionado. Tsk, ¿quién te pidió que te ocuparas de tus propios asuntos, Kakaroto? Es suficiente para mí tratar con ambos. Vegeta no estaba contento. Era raro para él poder luchar uno contra dos. ¿Cómo podría Kakaroto volver a robarle? Después de decir esto, Vegeta voló directamente hacia los dos no. Diecisiete, pero el pequeño Sanuukong no se quedó atrás y volaron juntos. Se acercó y agarró uno. Era obvio que los dos no. Diecisiete no eran rival. A los pocos minutos, los golpearon por todos lados. Parece que tenemos que encontrar una manera de fusionarnos. Entonces reúnámonos. Las dos voces del número diecisiete sonaron al mismo tiempo. Es tan débil. Dijo Vegeta con frialdad, sin mostrar ningún interés en absoluto. De hecho, su fuerza es decepcionante. El pequeño Sanuukong también estuvo de acuerdo. Aunque los dos no. Diecisiete son más poderosos que Buu en el pasado, sus puntos fuertes y los de Vegeta ya no son los que solían ser. Solo déjame ocuparme de ellos. Vegeta dijo fríamente, ultimate flash. Cerrando las palmas de sus manos, una energía aterradora se condensó y estalló directamente hacia los dos no. Diecisiete. Sin embargo, las expresiones de los dos números diecisiete no vacilaron en absoluto. Sus cuerpos gradualmente se volvieron borrosos y luego comenzaron a superponerse. Se emitió una luz deslumbrante. Vio vagamente dos figuras fusionadas en una. El número diecisiete definitivo finalmente está aquí. Chumo miró la luz deslumbrante y levantó ligeramente las comisuras de la boca. La luz se disipó y un hombre apuesto, de constitución fuerte y pelo largo como un chal apareció frente a él. Dos mechones de flequillo ondeaban al viento delante de sus cejas. En ese momento, el número diecisiete parecía aún más, malvado. Sin embargo, sus ojos estaban llenos de intenciones asesinas. Frente al destello definitivo de Vegeta, ultimate no. Diecisiete ni siquiera tenía la intención de evitarlo. Simplemente abrió los brazos y dejó que la poderosa ola de energía lo golpeara. Maricón. Hubo un sonido pesado y ahogado, y la poderosa onda de choque ni siquiera causó un chapoteo, pero el poderoso impacto derribó a ultimate diecisiete varios metros hacia atrás. Jaja, este es tu poder. Vegeta, esto es realmente aburrido. Ultimate no. Diecisiete se burló y luego se alisó el flequillo con desdén. Miró fríamente a Vegeta y al pequeño San Wukong. Jaja, lo logramos. Ha nacido ultimate no. Diecisiete, y nadie en este universo es su oponente. El doctor. Gro dijo emocionado. Sí, nuestro primer paso para dominar el universo ha comenzado oficialmente. El doctor Miao también parecía emocionado y se rió locamente. El poder de ultimate no. Diecisiete ha excedido su imaginación original. Además, ultimate no. Diecisiete también tiene una habilidad poderosa. Todos los ataques de energía pueden ser absorbidos y, de esta manera, el oponente se vuelve cada vez más débil. Pero se vuelve cada vez más fuerte. Oigan, oigan, ustedes están soñando con gobernar el universo entero antes de que comience la batalla. ¿Está realmente bien? Una voz fría vino desde atrás, sorprendiendo a los dos viejos caprichosos. Dios, eres un hombre tan viejo que nunca ha visto el mundo. No es de extrañar que todos sean asesinados por seres artificiales que creaste frente a ti. Te ríes tan asquerosamente. La voz que habló fue Chumo. Estaba muy optimista sobre el conocimiento de estos dos viejos. Pero estos dos ancianos eran tan pobres que le daba vergüenza interrumpirlos. ¿Quién eres? Tú eres el tipo que estaba con Sanuukong y los demás hace un momento. ¿Cuándo hiciste? Los dos viejos parecieron cautelosos y luego retrocedieron decenas de metros, creando una distancia peligrosa. Chumo observó todo esto con desprecio y no lo detuvo. ¿Está bien, has elegido tu ubicación? En este caso, te enviaré de regreso. Es hora de que regreses. Adiós. Chumo levantó las comisuras de la boca y señaló con el dedo índice derecho directamente a los dos pobres ancianos. Rayo de la muerte. Etcétera. Los dos viejos sintieron la aterradora energía de Chumo y gritaron rápidamente. Pero lo siento, la bala se ha disparado y no para. Gritar. Gritar. Chumo disparó dos rayos de la muerte, poniendo fin por completo al renacimiento de los dos genios médicos. Poco después, los dos fantasmas regresaron al infierno. Después de décadas de arduo trabajo, resucitó en menos de dos minutos. Estoy tan enojada. El Dr. Gero no estaba muy dispuesto, pero no sabía nada sobre la información de Chumo y ni siquiera sabía en qué manos murió. El Dr. Miao estaba aún más confundido. Maldita sea, la tierra es tan peligrosa, qué persona tan poderosa. Incluso si quieres presumir, se acabó. Sin embargo. Ultimate no. Diecisiete no hizo ningún movimiento debido a la desaparición de los dos médicos, y todavía miró a Vegeta y a los demás con frialdad. San Wukong. Los tres simplemente se miraron y la atmósfera se volvió algo tensa. Vegeta, los dos no. Diecisiete combinados lucen muy fuertes, así que ¿por qué no me dejas hacerlo? San Wukong no tiene miedo de herir el corazón de su buen amigo con estas palabras. Vamos, esta vez es mío. Lastimó a Trunks. Vegeta encontró una excusa muy adecuada y la sangre de todo su cuerpo hervía. Resopla. Mira cómo lo derroté. ¿Qué es Ultimate no? Diecisiete. En mi opinión, todos son escoria. Vegeta se burló. Tenía mucha confianza en su propio poder. Hola de Kigong. Vegeta condensó sus manos y cientos de ondas de Kigong pasaron disparadas como arcos y flechas, bloqueando todo el escondite de Ultimate no. Diecisiete. Resoplido. ¡Qué broma! Ultimate no. Diecisiete lo miró con desdén y no estaba nada nervioso. ¡Bum! 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 Se produjo una violenta explosión y se levantó un fuerte humo. Vegeta estaba muy orgulloso, pero después de que el humo se disitó, quedó atónito. No había nada malo con Ultimate no. Diecisiete. San Wukong también parecía confundido. El estallido de ondas de Kigong de hace un momento, ni siquiera él se atrevió a subestimarlo. Inesperadamente, este Ultimate no. Diecisiete no hizo nada y su aura se volvió más poderosa. Fue tan extraño. Solo Chumo sabía que todos los ataques de Vegeta fueron bloqueados. Ultimate no. Diecisiete absorbió. ¿Es esto todo lo que tienes? Es realmente decepcionante. ¿A dónde se fue tu arrogancia? Vegeta. Ultimate no. Diecisiete miró a Vegeta con desdén, su tono lleno de disgusto. ¿Cómo se atreve un simple humano artificial a menospreciarme? Déjame mostrarte cuál es mi verdadera fuerza. Los ojos de Vegeta se abrieron como platos. El momento de ahora le recordó la humillación que sufrió cuando peleó con el número dieciocho y los demás. Con un resoplido frío, Vegeta se transformó directamente en el estado Super Saiyan 3 y continuó lanzando poderosos ataques con ambas manos. Onda de Kigong. Auge. Auge. Volaba polvo y se elevaba a uno. Sin embargo, los pasos de Ultimate no. Diecisiete finalmente se detuvieron y aparecieron dos marcas profundas en el suelo. Resoplido. ¿Sabes lo maravilloso que es? Vegeta sonrió fríamente. Vegeta, ten cuidado, este número diecisiete no se ve afectado en absoluto. Sanwukong recordó rápidamente. Efectivamente, después de que el polvo se disitó, se reveló la figura de Ultimate no. Diecisiete. Sin mencionar que resultó herido, ni siquiera su ropa sufrió ningún daño. Él es realmente un tipo difícil. Vegeta ya no se atreve a ser descuidado. Este tipo resistió directamente una gran cantidad de sus propias ondas de Kigong y no pasó nada. Es realmente frustrante. Vegeta, ¿aún no te has dado cuenta? El número diecisiete es inmune a los ataques de energía y puede absorber tus ataques como su propia energía. Habilidades muy anormales. Chumo dijo esto y de repente pensó que si él también tuviera esta habilidad, no sería muy feliz también. Resulta que ese es el caso, no es de extrañar. Dijo Vegeta con frialdad, y luego miró a Ultimate no. Diecisiete. Ya que te gusta chupar, te dejaré chupar todo lo que quieras. Después de decir eso, una aura aterradora se emitió hacia toda la Tierra, y finalmente hacia el Sistema Solar y la Vía Láctea. Es Super Saiyan 4. Inesperadamente, Vegeta lo hizo tan rápido. San Wukong miró a Vegeta, que tenía el pelo rojo en la parte superior del cuerpo y varias veces más fuerte, y sintió un aura familiar. Eso fue exactamente lo que sucedió cuando llegó a Super Saiyan 4. Después de que Vegeta completó su transformación, la cola roja siguió ondeando con flexibilidad y su rostro se volvió extremadamente frío. Verte transformarme me emociona, y yo también estoy aquí. ¡Ah! ¡Ja! Con un fuerte rugido, San Wukong entró en estado Super Saiyan 4. Su figura se volvió más corpulenta, con una fría sonrisa en su rostro. Vamos, presume, dijo Vegeta con desdén. Afortunadamente, finalmente alcanzó a este tipo. ¿No te gusta absorber energía? Te dejaré chuparla toda. Vegeta miró fríamente al Ultimate no. 17. Luego levantó las palmas y comenzó a recolectar. Lo último, Flash Cannon. Con un rugido, Vegeta lanzó una aterradora onda de energía azul. El poderoso rayo de energía, que transportaba aterradoras ondas de aire, se lanzó directamente hacia Ultimate no. 17. Frente a una energía tan poderosa, incluso Ultimate no. 17. No pudo evitar mostrar una actitud seria, pero fue más una alegría. Si pudiera absorber completamente esta poderosa energía, su fuerza mejoraría enormemente. Pensando en esto, los ojos de Ultimate no. 17. Se congelaron. El rayo de luz explotó. Auge. La aterradora energía comenzó a explotar frente al Kankan no. 17. En ese momento, la Tierra comenzó a temblar violentamente. Un enorme cráter de varios cientos de metros de diámetro. Bufido. Vulnerable. Vegeta se cruzó de brazos y miró al Ultimate no. 17. En el fondo del cráter con grandes den. ¡Qué quiborg basura! De hecho, quiere absorber mi energía. Me temo que ya lo habrán hecho pedazos. Sin embargo, todavía no lo ha esperado. Después de pensarlo, se oyeron pasos desde el suelo. Un paso, dos pasos. Fueron los pasos del diablo. Luego, vi la figura del Ultimate no. 17, pero no era demasiado grande. No. Y Chumo también puede decir por el aura del no. 17. Que este tipo ha absorbido la energía de Vegeta hace un momento. Por desgracia, a este chico le gusta mucho ser salvaje. Parece que, el Super 4 empieza a no valer nada. Parecía que Ta estaba viendo un fantasma. Justo ahora era su ataque más fuerte después de transformarse en Super Saiyan 4, pero no esperaba que terminara así. Realmente fuerte, este no. 17 es un tipo muy poderoso. El rostro de Sanu como se solidificó. El cañón de destello definitivo en este momento fue suficiente para compararlo con su Kigong 10 veces estilo Tortuga. Pero incluso un ataque tan poderoso no le causó mucho daño. Eso demuestra que sus 10 veces el Kigong de la escuela Tortuga no tiene ningún efecto. Más importante aún, ese tipo ha absorbido el cañón Flash de Vegeta. Su fuerza debe haber cambiado dramáticamente. De esta forma, es difícil adivinar la fuerza del oponente. Fuerza de lucha. E. Después de respirar profundamente y absorber la última porción de energía, Ultimate no. 17 sintió una sensación de poder que nunca antes había experimentado, brotando de todas las partes de su cuerpo. Luego, se levantó lentamente. Comenzó. ¿Cómo? ¿No más ataques? La voz fría cayó y Ultimate no. 17 entrecerró los ojos ligeramente, mirando los rostros de Vegeta y Sanuukon. Entonces, soy yo. Ja. Ultimate no. 17 gritó fuerte y abrió los ojos en vano. En sólo un momento, el suelo se derrumbó repentinamente y un enorme pozo de cientos de metros de largo apareció frente a él. ¿Cómo cómo es posible? Las expresiones de Vegeta y Sanuukon cambiaron y se sorprendieron al instante. Este tipo, con sólo una mirada, tiene un poder destructivo tan poderoso. 63 juntos. Sanuukon dijo en voz alta. No te necesito, Kakaroto. Puedo hacerlo solo. Vegeta todavía era arrogante, ¿cómo podía perder ante estas cosas hechas por el hombre como esta? Pero el resultado fue obvio. La energía super 4 de Vegeta realmente no pudo causar ningún daño al Ultimate no. 17. Después de que la energía finalmente fue absorbida, Lian se transformó. Ya no se pudo mantener. Pronto, Sanuukon también subió, pero frente a la fuerza enormemente aumentada de Ultimate no. 17. A pesar de que controló cuidadosamente su energía para que no fuera absorbida, aún no pudo derrotar a Ultimate no. 17. Hijo Goku, no desperdicies tu energía. Ve al infierno para lidiar con Cell y Frecer primero. De lo contrario, si continúan resucitando, el mundo será un caos. Déjame esto a mí. Chumo lo miró y decidió hacerlo él mismo. Después de escuchar esto, Sanuukon miró las explosiones que resonaban constantemente a su alrededor. Sabía que si no se resolvía la fuente del infierno, el mundo sólo se volvería más caótico. Está bien, iré al infierno a resolverlo. Tú te encargaste del día 17. Sanuukon sabía que estaría bien que Chumo actuara. Originalmente, quería pedirle a Chumo que actuara. Después de decir eso, Sanuukon fue directamente a la puerta del infierno. Ve. ¿Quién eres? Te dije que te ocuparás de tus propios asuntos. Dado que este es el caso. Estallido. Al segundo siguiente, el puño de Ultimate no. 17 golpeó con fuerza el estómago de Chumo. Rápido. Fue tan rápido que no se pudo ver en absoluto. Fue tan rápido que no se pudo ver en absoluto. Vegeta estaba sorprendido. La velocidad de este Ultimate no. 17 es demasiado rápida. ¿Qué pasa? Ni siquiera puedes esquivar a esta velocidad. Parece que te sobreestimé un poco. Ultimate no. 17 dijo sarcásticamente. Bueno, solo quiero probar tu poder. Ahora parece que tiene algo de fuerza. Chumo de repente se burló y se dio unas palmaditas en el pecho como si se quitara el polvo. Pero ¿y si este es tu poder? Eso realmente me decepcionó. Chumo empujó lentamente hacia atrás el puño de Ultimate no. 17 con su mano. En este momento, el poder de Ultimate no. 17 de hecho excedía el del Super Force a Nwukon. Pero para Chumo, que normalmente tiene un poder de combate de 2 billones, no vale la pena mencionarlo. Es solo un ataque. No te dejes llevar, bastardo. Ultimate no. 17 tenía una expresión de enojo en su rostro. Se atrevió a subestimarlo tanto. Es imperdonable. Luego saltó y movió su pierna derecha hacia la cabeza de Chumo con gran poder. La velocidad era tan rápida como un rayo. Incluso el aire emitió un crujido, como si estuviera a punto de romperse. Por desgracia, tu velocidad es demasiado lenta, ¿puedes acelerarla? Dijo Chumo con desdén, y luego agarró directamente el talón del Ultimate no. 17 y luego lo arrojó con una fuerza fuerte. El cuerpo de Ultimate no. 17 voló como una cometa con el hilo roto y luego penetró en innumerables montañas y ríos. Se detuvo a 10.000 metros de distancia, dejando agujeros redondos en las montañas y ríos del camino. Pero, maldita sea, ¿quién es este tipo? ¿Cómo puede ser tan poderoso? Una mirada pesada apareció en el rostro de Ultimate no. 17. Si fue un accidente, entonces necesitaría reevaluar la fuerza del oponente la segunda vez. Uf. Pero el cuerpo de Chumo lo siguió de cerca. Vamos, todavía estoy aquí. Aún no he calentado. En ese momento, ya estaba en el reino misterioso. Parecía su estado normal. Realmente estaba en el mejor estado para lucirse. Chumo miró al Ultimate no. 17 con cara de broma y dijo con una leve sonrisa. ¿Qué pasa? ¿Estás empezando a asustarte así? ¿Miedo? Deja de ser tan moralista, te voy a hacer pedazos. Después de que cayera el rugido furioso de Ultimate no. 17. Su cuerpo retrocedió decenas de metros y quedó suspendido en el aire. Sus manos tenían forma de cinco dedos y las yemas de los dedos brillaban con una luz negra. Bomba del infierno. El rugido cayó y Ultimate no. Uno envolvió sus manos con chispas, reuniendo cientos de bombas de energía esféricas negras. Luego agitó las manos y las bombas de energía se dispararon rápidamente hacia Chumo. ¡Bum! Un zumbido áspero fue acompañado por el cuerpo de Chumo, fue tragado por el espeso humo de la explosión, y un área montañosa instantáneamente se convirtió en un sumidero. Por desgracia, tu ataque solo puede levantar algo de polvo. No esperas ingenuamente derrocarme con esto, ¿verdad? Antes de que Ultimate no. 17. Tuviera tiempo de emocionarse, una voz fría sonó de repente detrás de él. Al escuchar las bromas detrás de él, Ultimate no. 17. Ni siquiera miró hacia atrás. Rápidamente avanzó varios cientos de metros antes de darse la vuelta. Pero cuando se dio la vuelta, vio el maldito hermoso rostro de Chumo. ¡Ah! Ultimate no. 17. Volvió a retroceder varios cientos de metros, y esta vez, Chumo siguió mirando fríamente y no tomó ninguna medida. Chumo cruzó las manos frente a su pecho y no consideró al Ultimate no. 17. Como un oponente en absoluto. ¡Maldita sea, maldita sea, me miras con desprecio una y otra vez! Esta vez te mataré por completo. Ultimate no. 17 estaba tan enojado que perdió la cabeza. Después de rugir, levantó las palmas de las manos por encima de su cabeza. Una bomba de energía dorada se condensó rápidamente y luego se expandió rápidamente como una bola. En sólo unos segundos, la bomba de energía se ha expandido a cientos de metros de tamaño. Tú, chico que no sabes si vivir o morir, vete al infierno. Muere. Después de que cayeron las palabras, la bomba de energía sostenida en alto por Ultimate no. Uno golpeó a Chumo directamente. La bola de energía contiene el poder de destruir todo el sistema solar en un instante. ¿Quieres matarme con algo como esto? Mírame demasiado. Chumo levantó la comisura de la boca con una mirada de desdén. Abrió la boca y se tragó la aterradora bomba de energía directamente. Hipo. Chumo se dio unas palmaditas en el vientre, no pasó nada en absoluto. ¿Qué, qué? Imposible. De hecho, te lo tragaste. Una mirada de miedo apareció de repente en los ojos de Ultimate no. Diecisiete. La bola de energía acaba de reunir todo su poder. Aún así, no puede causarle ningún daño a este maldito tipo. Es una batalla tan aburrida que he perdido el interés. Aunque eres mi cuñado en otro mundo, no eres digno aquí. Chumo miró al Ultimate no. Uno, luciendo muy aburrido. El Ultimate no. Diecisiete. Frente a él era demasiado débil y era muy diferente de lo que imaginaba. Por supuesto, tal vez fue porque era demasiado fuerte. Y a su familia. A mi esposa definitivamente no le importará matar a este malvado número diecisiete. Oh, mereces morir. Incluso si te dejas llevar, debería haber un límite. Ultimate no. Diecisiete. Estaba tan enojado que todo su rostro quedó distorsionado. Inesperadamente, conoció a este tipo insondable poco después de la combinación. La vida es tan difícil. Morir. Ultimate no. Uno, que se había vuelto loco, ni siquiera pensó en si debía escapar. Atacó directamente a Chumo con locura. La velocidad volvió a aumentar. Estás buscando la muerte por tu cuenta, así que no puedes culparme. Dijo Chumo con desdén. La figura brilló y se encontró directamente con el puño del Ultimate no. Diecisiete. Boom. En el momento en que los puños chocaron, una enorme onda de sonido apareció directamente desde el aire. Todo el suelo se derrumbó por miles de metros en un instante. Todos fueron arrastrados por docenas de metros. Boom. Todo el suelo se derrumbó por miles de metros y Vegeta quedó arrastrado por decenas de metros. Afortunadamente, se recuperó mucho. De lo contrario, podría haber muerto por shock. Si este fuera el caso, Badian probablemente sería aún más incapaz de mantener la cabeza en alto. Odioso. Debo seguir haciéndome más fuerte. Vegeta apretó los puños. No podía soportar que lo derrotaran tan fácilmente. La tierra empezó a temblar violentamente. Las aterradoras vibraciones aplanaron instantáneamente montañas y ríos con un radio de cientos de millas. El cuerpo de Chumo permaneció inmóvil y su rostro permaneció sin cambios. Él sonrió. Pero Ultimate no. 17 no tuvo tanta suerte. Se disparó directamente hacia el cielo como un meteoro, luego atravesó la atmósfera y llegó al espacio exterior. La fuerza de Chumo era tan asombrosa. Era imposible resistirse a semejante fuerza. Incluso el brazo derecho del Ultimate no. 17 había sido volado directamente y no estaba claro si era aceite de motor o sangre. Después de todo, era una combinación de humano y robot puro. La energía incluso hizo explotar la luna en la distancia. Chumo se movió en un instante y se acercó directamente al Ultimate. Solo tienes esta pequeña fuerza. Pateó a Ultimate no. 17 profundamente en el espacio. Luego, Chumo siguió nuevamente, golpeando la cara de Ultimate uno tras otro, y luego pisó la hermosa cara de Ultimate y la pisó directamente. A Marte. Luego, Chumo siguió, golpeando a Ultimate no. 17 en la cara, y luego pisó el hermoso rostro de Ultimate no. 17 y entró directamente en Marte. Ya llegó a Marte. El humano artificial definitivo, nada más que eso. Dado que elige borrar directamente el Ultimate no. 17, Chumo no dudará. El cuerpo de Ultimate no. 17 está luchando locamente, con una ira infinita todavía en su rostro. Pero todavía no puede liberarse de los pies de Chumo. Elegante. Su rostro se frotaba directamente contra la tierra fría. En ese momento, su energía había disminuido significativamente y ya no era tan bueno como Super 4 Vegeta. Bomba de energía mortal. Después de que la voz de Chumo cayó, una poderosa bola de energía se condensó en su palma y luego estalló directamente hacia el cuerpo de Ultimate no. 17. Jaja, no puedes matarme así. Ultimate no. 17 se rió. Una energía tan poderosa es realmente un gran complemento. Idiota, simplemente absorbelo. Dijo Chumo con desdén, y luego se aplicó un escudo protector de energía fluorescente. Boom. La bola de energía explotó y Marte explotó directamente. Solo un escudo de luz verde permaneció en el espacio, y el cuerpo del Ultimate no estaba. Ya no queda ni siquiera una escoria. Pidiendo flores. Chumo sonrió. Solo quedaba un escudo de luz verde en el espacio, y no quedaba ni un trozo en el cuerpo de Ultimate no. 17. Aunque puede absorber energía para volverse más fuerte, la energía que Chumo lanzó fue demasiado poderosa, excediendo directamente el límite de Ultimate no. 17. Listo, termina el día. Chumo aplaudió, luciendo muy relajado. Aunque mató fácilmente a Ultimate no. 17. No podría estar feliz. Porque ya sea Baby o Ultimate no. 17. La brecha entre ellos y yo parece ser demasiado grande. De esta manera, será difícil para ti mejorar tu fuerza. Batalla. Parece, solo podemos esperar la aparición de One Star Dragon y Gogeta. Las figuras de Super One Star Dragon y Super Four Gogeta aparecieron en su mente, y los ojos de Chumo brillaron de emoción. Gritar. Chumo se teletransportó directamente de regreso a Vegeta, luego agarró a Vegeta y se teletransportó al Templo Celestial. Media hora después, después del tratamiento de Dandy, Vegeta finalmente se recuperó. Está resuelto Ultimate no. 17. Señor Chumo. Dandy preguntó con curiosidad en su rostro. Debido a que la Tierra se ha calmado, pero como no podía sentir la energía del hombre artificial, no estaba seguro de si Ultimate 17 realmente fue asesinado. Tomó medidas, no hay ninguna razón por la que no se pueda resolver. Sonrió Chumo. Chumo sonrió. Ultimate no. 17 murió y el infierno pronto volvió a la paz con la ayuda de San Wukong. Pero la luna desapareció, Marte fue destruido y tantos humanos han muerto que, naturalmente, Shenlong necesita ayuda. Recuperado. Entonces San Wukong se embarcó en un viaje para encontrar las Dragon Balls nuevamente. Con el Dragon Ball Radar, encontró rápidamente todas las Dragon Balls. Sin embargo, Chumo se burló. Estos tipos eran tan estúpidos. De hecho, dejaron ir las Dragon Balls. Todavía tengo que buscarlo por todas partes. Es muy conveniente para mí. Simplemente lo colecciono cada vez. Cuando me aburro, solo pido un deseo. En cuanto a esto, puedo dejar que el dios Dandy lo purifique. Es genial. No dijo nada y miró en silencio. Sabía que este era el momento en que las siete bolas de dragón se volvían negras. ¿Es el super dragón de una estrella realmente tan poderoso? Sal, Shenlong. San Wukong gritó el hechizo para convocar al dragón con mucha habilidad, pero esta vez fue un poco inesperado. Cuando San Wukong gritó, todo el lugar quedó en silencio. Después de unos minutos, no hubo cambios en la esfera del dragón. Sopló una brisa fresca y San Wukong de repente su rostro se puso incómodo. Al ver las miradas sospechosas de todos, San Wukong se sonrojó y no tuvo más remedio que convocarlo nuevamente. Sal, Shenlong. Pero es una pena que las siete bolas de dragón todavía no respondieran. Parece que simplemente no quiero salir. Bulma también estuvo desconcertada por un tiempo, también jugó a convocar al dragón, sí, este es el hechizo que convocó al dragón en ese entonces. Pero ¿por qué no oscureció y Shenlong no respondió? Wukong, ¿hay algo? ¿Está mal con tu dragón ball? No hay problema, lo encontré basándome en tu dragón ball radar. No sé por qué, pero hay algunas grietas en dragón ball 513. San Wukong respondió. Guay, tengo una premonición siniestra. Chumo se cruzó de brazos y dijo con calma. Sin Shenlong, ¿cómo podemos restaurar la luna? Tú destruiste la luna y Marte. Bulma señaló a Chumo. Esto no es de mi incumbencia. ¿Por qué tu Vegetta no pudo derrotar al ultimate no? ¿17? Si no tomó medidas. Chumo se sacó el cerumen e ignoró las quejas de Bulma. TCH, ¿quién iba a decir que ese tipo podía absorber energía? No era mi intención. Vegetta vio el fuego ardiendo sobre él y rápidamente explicó. Pero Chumo sabía muy bien la verdad del asunto y miró a Vegetta con desprecio. Por desgracia, el arrogante príncipe Saiyajin ha cambiado, y ahora él es mi esposa y mi hija son esclavas. Lo intentaré de nuevo, sal. Dijo Sanu con impotente, pero antes de que terminara de hablar, el cielo de repente se puso rojo sangre y toda la tierra tembló violentamente. ¿Cómo podría haber un terremoto? Bulma se sorprendió, esto es diferente a antes. La apariencia de Shenron es un poco diferente esta vez. Vic parecía confundido. Un mal aliento. Dandy dijo seriamente. Como Dios, es muy sensible a las auras malinas. Entre toda la gente, solo Chumo parecía tranquilo e incluso miró al cielo con cierta curiosidad. Un dragón humeante está a punto de aparecer. El azul el humo llenó el cielo, y luego comenzó a acumularse y finalmente formó la forma de un dragón. Es solo que este dragón es un poco diferente de los dragones verdes anteriores. Abuelo, ¿este es el dragón? Xiao Fang parecía disgustado. Es tan feo. Probablemente sea así, después de todo, provienen de dragones. Bulma no estaba segura, después de todo, no había visto a Shenlong en mucho tiempo. Quizás algo había mutado con el paso de los años, seguro. San Wukong miró al Shenlong azul humeante y luego gritó en voz alta. Por favor, restaure el planeta destruido. Y resucite a humanos inocentes muertos. Después de decir eso, San Wukong miró expectante al dragón humeante. A excepción de Chumo, todos los demás también miraban expectantes. Sin embargo, sucedió una escena muy divertida. El dragón fumador dio una larga bocanada al cigarro y luego dio una bocanada de humo espeso. Rociado contra San Wukong y otros, parecía un gánster social, pero no parecía un dragón. Jaja, esto es realmente divertido. Chu. Mo se sintió feliz y de repente sintió la necesidad de tener a este dragón humeante como mascota. Debe ser divertido. ¿Por qué siento que este dragón no es confiable? El sexto sentido de una mujer es muy poderoso y Bulma expresó sus sospechas de inmediato. Tan pronto como terminó de hablar, escuchó al dragón humeante decir tranquilamente. Oye, soy libre y nunca volveré a recibir órdenes de ustedes, gente estúpida. De seres humanos. Adiós. Después de decir eso, el dragón humeante succionó siete bolas de dragón en su estómago de una sola vez. Luego su cuerpo se convirtió en siete dragones y volaron en diferentes direcciones. Chumo no interceptó a estos dragones malvados, pero estaba ansioso por intentarlo. No podía esperar para seguir la lucha del super dragón de una estrella. La sangre del super saiyan le hizo querer pelear aún más con personas fuertes, y su sangre hirvió. Lo siguiente fue, naturalmente, que el rey Kaio del Norte y el viejo Kaio Shin enviaron mensajes a San Wukong y otros. Gente, díganle la verdad del asunto. El propósito del Kaio del Norte es decirle a San Wukong el origen del dragón malvado, pero el propósito del viejo Kaio Shin es regañar directamente a San Wukong y a otros por abusar de las esferas del dragón. Así que eso es todo, parece que las cosas están realmente en problemas. Chumo fingió no saberlo. Pero después de escucharlo decir que era un poco problemático, el viejo Kaio Shin dejó de hablar. Quizás este asunto sea realmente un pequeño problema para él. Todo es culpa de San Wukong y otros idiotas porque frecuentemente usan dragón balls, especialmente, Bulma. El viejo Kaio Shin maldijo a San Wukong y Bulma. No es asunto mío. Bulma renunció, si tienes la habilidad, sal. Si tienes ganas de regañar a alguien, sal si tienes la habilidad. No es de buena educación hablar con una dama bonita así. Nunca he perdido en una pelea de regaños. Incluso Kiki es tan buena como ella. Mamá, esto es telepatía, no necesitas salir. Trunks detuvo rápidamente a Bulma. Este es Kaio Shin, ¿cómo podría regañarlo casualmente? Si pudiera ir a tu lugar, te regañaría bien. Ahora la tierra está aislada por estas energías malinas. No puedes salir y nosotros no podemos entrar. El viejo Kaio Shin todavía parecía muy reacio. Ahora la tierra es el matadero de dragones malvados. Debes ocuparte de ellos tú mismo. Está bien, viejo, deja de estar tan alegre. Ya casi está hecho. Si el pitido continúa, iré directamente y desmantelaré tu Kaio Shenkai. Solo unas cuantas serpientes, qué broma. Además, ¿por qué crees que Dragon Ball tiene tanta energía negativa? Chumo sacó un trozo de cerumen y lo agitó. Al escuchar que Chumo estaba enojado, el viejo Kaio Shen dejó de hablar. Cuando este pequeño antepasado se enojaba, realmente venía y derribaba su lugar. Está bien, déjelo en manos de San Wukong y los demás. Si no pasa nada, mírelo y trátelo como una película. ¡Qué gran cosa! 4, 6, Mo dijo con desdén. Estos dioses están realmente borrachos. Por lo general, se mantienen alejados durante las peleas y no salen a ayudar. Pero ahora es mejor mirar en retrospectiva. Si no fuera por cada vez que los malos como Frecer destruyen demasiado, en serio, en cuanto al uso frecuente de Dragon Balls, en el análisis final, estos dioses son inútiles. Juan Bu asustó al dios Kaio del Este durante decenas de millones de años. Después de interrumpir la charla con Kaio God, San Wukong y otros comenzaron un plan para derrotar al malvado dragón. Si quieren evitar problemas futuros, deben volver a convertirse en bolas de dragón y sellarse para siempre. P.E.D. Mis resultados no son muy buenos. Espero que puedan brindarme más apoyo. Lo pusieron tarde en los estantes y me perdí la recomendación. Solo puedo esperar hasta el próximo miércoles para presentar la solicitud. Por el bien de todos los jefes y recomendaciones, el autor lo actualizará al menos 10.000 veces al día. G.T. está por terminar y comienza la trama. Está bien, sepáremonos. Vegeta, Son Goku, cada uno de nosotros trabaja en una dirección para vencer a estos dragones malvados y regresar a su lugar. Forma de bola de dragón. Chumo hizo algunos arreglos. En cuanto a los demás, es mejor no actuar. Cuando se encuentra con un dragón de una estrella, a excepción de ellos tres, todos los demás tienen que arrodillarse. Chumo fue directamente al polo norte. Después de volar decenas de miles de kilómetros, caer en una ciudad esculpida en hielo. Parece que Samsung Dragón ha estado aquí para jugar en el hielo, lo cual es interesante. Chumo caminó lentamente. Ahora la atmósfera de la Tierra está llena de maldad. No es fácil encontrar rápidamente al dragón de tres estrellas. De repente, un rayo verde claro disparó a Chumo. Resultó estar escondido aquí. Chumo se burló. No lo esquivó y el rayo golpeó directamente su brazo derecho. Aunque no sintió dolor, en ese momento, una capa de escarcha estaba directamente adherida a su brazo derecho, como una escultura de hielo. Realmente parece un ratón. Chumo miró directamente a un rincón oscuro, donde había un tipo que parecía un pterosaurio con un cuerpo verde. ¿Crees que soy un idiota e insisto en algún tipo de combate cuerpo a cuerpo? ¿Qué lindo sería resolver la batalla tan fácilmente como yo, estás jodido? El dragón de tres estrellas saltó y aterrizó frente a Chumo, mirando a Chumo con una expresión malvada en su rostro. Lo que más odio son los villanos como Tu-17 que atacan a otros por detrás. Había una vez un tipo al que odiaba y lo maté más de mil veces. Deja que pruebes esa sensación de que la vida es peor que la muerte, y sabrás que pelear es lo más feliz. La fría voz de Chumo cayó y una imagen residual permaneció en su lugar. El cuerpo había aparecido frente a Sanxinglón. Perforar. Cuando salió el puñetazo, el espacio pareció estrecharse y la expresión de Sanxinglón cambió drásticamente. Maricón. El puño penetró directamente en el pecho de Samsung Dragón. ¿Cómo puede ser esto? ¿Estás bien? ¿Cómo pudo ser tan rápido? Sanxinglón se sorprendió. No vio los movimientos de Chumo en absoluto. De nada. Lo mataron así sin más. Las pupilas de Sanxinglón temblaban locamente, pero no podía decir una palabra más. Venir. Entonces Chumo apretó el puño y rayos de luz dorada se dispersaron del cuerpo del dragón Samsung. Después de un fuerte ruido, el cuerpo del dragón Samsung explotó y cayó directamente sobre el cuerpo de Chumo. En la mano. Sal, otra rata. Después de que la explosión disminuyó, Chumo resopló con frialdad. El humo desapareció y una figura corpulenta apareció ante los ojos de Chumo. Era todo blanco, con dos tentáculos blancos en la cabeza y largas espuelas de hueso negro que brotaban de su espalda y codos. Rojos rojos hay una fuerte frialdad en las pupilas y las comisuras de los ojos se levantan con un toque de arrogancia. ¿Eres un dragón de una estrella? Chumo lo miró con frialdad. Era el dragón malvado más fuerte, el dragón de una estrella. Ni siquiera podía lidiar con un mono y mató a nuestro dragón. Jixinglong miró a Chumo con ojos fríos, luego levantó ligeramente las yemas de los dedos y la energía salió disparada de sus dedos. La velocidad fue extremadamente rápida. El rayo de energía verde hierba golpeó directamente el pecho de Chumo. Soplo. Hubo un sonido ahogado, pero no dejó ni rastro. ¿Es así como saludas? Los ojos de Chumo mostraban un rastro de indiferencia y miró a Jixinglong. Parece que eres bastante poderoso. No me importa calentarme antes de cuidar de San Wukong. Dadala. Jixinglong caminó hacia Chumo paso a paso, con una sonrisa malvada en sus labios. ¿Calentar? Eso es exactamente lo que quería decir. Chumo también caminó hacia el One Star Dragon paso a paso. Desde el momento en que apareció este tipo, le desagradó mucho. Al momento siguiente, salió un rugido profundo, seguido por dos terroríficos. Las llamas se elevaron hacia el cielo. El cuerpo de Chumo estaba rodeado por llamas rojas, y el cuerpo del dragón estelar estaba rodeado por llamas de color verde claro, y apareció un rayo dorado donde las dos llamas entraron en contacto. Todo el suelo comenzó a colapsar en este momento, como una ola, extendiéndose en todas direcciones. En solo unos segundos, toda la ciudad se había convertido en un pozo profundo. Aparecieron dos auras poderosas. San Wukong y Vegeta miraron al polo norte al mismo tiempo, que es donde está Chumo. Este dragón malvado es tan fuerte, incluso más fuerte que el dragón de cuatro estrellas. Murmuró San Wukong. Ya ha destruido tres dragones malvados. A excepción del dragón de cuatro estrellas, que es igual a él, los otros dos no son nada. Y el aura maligna que acaba de aparecer tiene una leve posibilidad de superarlo. En este momento, Jixinglong apretó los dientes, obviamente haciendo todo lo posible, pero aún así no pudo aprovecharlo. Una luz fría brilló en sus ojos al mismo tiempo, y luego golpearon con decisión. Estallido. Los puños chocaron con fuerza y un profundo barranco surgió del suelo. Chumo no se movió en absoluto, pero el cuerpo de Jixinglong voló hacia atrás y se estrelló contra las ruinas. Eres demasiado débil. Dijo Chumo con desdén. En el estado super 4, tiene el poder de combate de 80 Beijing. El dragón de una estrella ahora solo tiene el poder de combate de 2 Beijing como máximo. No, imposible. ¿Cómo puede Tuki ser tan poderoso? En realidad eres más poderoso que San Wukong. ¿Quién eres? Jixinglong parecía asustado. No creía que hubiera alguien mucho más fuerte que San Wukong. One Star Dragon, originalmente quería jugar contigo, pero ahora de repente cambié de opinión. La arrogancia carmesí ardía locamente alrededor del cuerpo de Chumo. Los fríos ojos de Chumo miraron fijamente a Jixinglong con fuerza. Solo estás tratando de ser misterioso, no creo que seas tan fuerte. Jixinglong apretó los dientes y disparó directamente hacia Chumo. Un halo verde claro floreció en su puño. Estallido. Golpeó y golpeó con fuerza el pecho de Chumo. ¿Nani? Al momento siguiente, Jixinglong entró en pánico por completo. Porque golpeó a Chumo con todas sus fuerzas y ni siquiera dio un paso atrás después de golpear el pecho de Chumo. No. Tal fuerza es demasiado aterradora. Estás tan débil ahora. Chumo agarró el puño de Jixinglong, con una pizca de frialdad en la comisura de su boca. Luego lo balanceó y el cuerpo de Jixinglong fue arrojado. Se formó un enorme cráter en el suelo. Chumo continuó atacando y la palma de su mano apareció directamente. Se disparó una bomba de energía negra directamente al pozo profundo creado por el dragón estelar. Auge. Una aterradora luz carmesí salió disparada del suelo, y todo el suelo quedó instantáneamente plagado de agujeros. Su cuerpo también saltó con la luz roja. Sin embargo, One Star Dragón en este momento parecía muy avergonzado. Tenía varias cicatrices en el cuerpo e incluso dos de los espolones de hueso negro de su espalda estaban rotos. Las pupilas escarlatas se llenan de ira. Maldito Saiyajin, ¿cómo te atreves a ser tan grosero? Nunca te perdonaré. El dragón de una estrella estaba tan enojado que su cuerpo temblaba y rugió con rechinar de dientes. Luego su cuerpo brilló y corrió hacia Chumo nuevamente. Pero el actual dragón de una estrella, en opinión de Chumo, no tiene poder, sin importar en términos de velocidad o fuerza. Todos eran demasiado débiles. Entonces Chumo salió y pateó a Jixinglong con fuerza en la cara. Estallido. Jixinglong voló hacia atrás nuevamente. Es hora de terminar, dragón de una estrella. Chumo miró al dragón de una estrella que salió volando y su voz profunda bajó. Kigong estilo tortuga. La aterradora ola de Kigong azul claro estalló directamente hacia Jixinglong. Jixinglong solo pudo observar cómo fue golpeado por el Kigong estilo tortuga de Chumo. Chumo lo pateó con una fuerza tan aterradora. Para que no pueda usar su fuerza para escapar. Ah. Las pupilas de One Star Dragon se estrecharon y dejó escapar un grito miserable. Vi el cuerpo de Jixinglong siendo tragado directamente por la ola de Kigong de tortuga. Luego, poco a poco, desapareció en las calientes olas de Kigong. San Wukong y Vegeta se apresuraron, seguidos por San Wuan, Trunks y otros. Estaban esperando el final del lado de Chumo. Debería haber terminado. Dijo Chumo a la ligera. No sintió el aura del dragón de una estrella. Pero no se relajó porque hubo otro chico que no apareció. Ese Fu que fue herido por él, sintió que Fu todavía debería estar aquí antes. Pero ahora desapareció. Debajo del suelo, donde nadie prestaba atención, un trozo de espuma de carne blanca se retorcía. Después de un tiempo, la espuma de carne esparcida se condensó en una bola y luego comenzó a cambiar. No noté este cambio en el cuerpo de Fu. Tal vez este tipo se había ido temprano y estaba demasiado avergonzado para quedarse después de haber sido herido así. Chumo sintió por un tiempo, pero aún no encontró rastros de Fu, por lo que tuvo que consolarse. Chumo simplemente le dio las bolas de dragón de tres estrellas hace un momento. Genial, solo queda una bola de dragón estrella. Abuelo Chumo, bajaré a buscarla. Espera. Dijo Xiaofan emocionado, y estaba a punto de volar debajo del pozo. ¿Por qué siempre me llamas abuelo? Solo tengo 26 años. Chumo parecía indefenso. Corrigió a Xiaofan innumerables veces, pero no siempre funcionó. Etcétera. No vayas allí. De repente, Chumo gritó y de repente sintió el aura de una estrella nuevamente. ¿Cómo es posible? En ese caso, estaba absolutamente muerto. Chumo voló, tratando de proteger a Xiaofan, pero llegó 0,5 segundos demasiado tarde. Auge. Una docena de bombas de energía volaron desde el suelo y explotaron en el aire. En un instante, una figura salió volando, enviando a Xiaofan a volar. Todas las Black Star Dragon Balls fueron barridas. El cuerpo de Chumo brilló y apareció directamente en el aire, mientras Sanwukong atrapó a Xiaofan. Aunque Xiaofan era fuerte, era como una hormiga para el dragón de una estrella. No hay forma de evitar este tipo de ataque. Xiaofan. Sanwukong atrapa a Xiaofan. Abuelo, abuelo. Xiaofan miró débilmente a Sanwukong y luego se desmayó. Jaja, no me lo esperaba, todavía no estoy muerto. Gracias a un tipo que me dio las células, lo fusioné. La risa fría de Jixinglón surgió del polvo. Realmente eres un cien pies, no morirás aunque hagas esto. Al escuchar la risa de Jixinglón, las comisuras de la boca de Chumo se elevaron inconscientemente. Este tipo tiene una vida realmente larga y también es bastante astuto. Sin embargo, el tipo del que estaba hablando hizo que el corazón de Chumo se hundiera. No puede ser eso verdad. Dragón de una estrella. Sanwukong frunció el ceño y había ira en sus ojos. Este tipo se atrevió a lastimar a Xiaofan. Resopla. No importa lo poderoso que seas, no puedes imaginarlo. Él fue quien le dio el sabor de la muerte hace un momento. Las seis bolas de dragón fueron tragadas directamente por Jixinglón, lo que hizo que su fuerza aumentara repentinamente. Sin embargo, Chumo sintió que algo andaba mal. ¿Es realmente así de simple? No creía que el tipo no tuviera ningún respaldo, y no pudo encontrar ningún rastro del tipo, e incluso el anillo del tiempo y el espacio en su mano no respondió. One Star Dragón, nunca te dejaré ir. Odio. Sanwukong apretó los puños, estaba muy enojado. Chumo, ayúdame a cuidar de Xiaofan. Después de decir eso, le entregó Xiaofan directamente a Chumo. Maldita sea, quiero pelear. No la agarres. Sanwukong, ¿quieres pelear conmigo? No eres rival para mí. El dragón de una estrella le dijo a Sanwukong con desdén. Con la fuerza de Sanwukong, puede derrotarlo incluso si no se traga otras bolas de dragón. Pero su verdadero enemigo es Chumo. Para derrotar a Chumo, tiene que convertirse en una superestrella. Continuar. Esta es la oportunidad. Hiciste daño a Xiaofan, nunca te dejaré ir. Sanwukong apretó los puños, luciendo enojado. La arrogancia dorada brotó de su cuerpo en ese momento. Es huish, la arrogancia roja se arremolinaba a su alrededor, y Sanwukong se convirtió directamente en Super Saiyan IV. Bastante fuerte, pero yo soy más fuerte. Después de decir eso, Yi Xinglong rugió y una aura aterradora emanó de su cuerpo. En un instante, aparecieron innumerables grietas en el suelo, e incluso el cuerpo de Sanwukong salió volando varias veces. Arroz. Ni siquiera puedes quedarte quieto bajo mi ira, ¿cómo puedes luchar contra mí? Dijo el superdragón de una estrella con frialdad, pero sus ojos miraban a Chumo Chuan. ¿Significa que todavía no puedes hacerlo? Qué enojado, eres realmente fuerte. Dijo Sanwukong con seriedad. Sintió completamente el poder del dragón de una estrella en este momento. Inesperadamente, el dragón de una estrella que se tragó seis bolas de dragón eran docenas de veces más poderosas que antes. Es increíble. El dragón de una estrella en este momento. También se han producido muchos cambios. La bola original en el cofre desapareció, reemplazada por siete bolas de dragón. El superdragón de una estrella es muy fuerte y su poder de combate es al menos diez veces más fuerte que antes. Pero siempre siento que no es tan simple. ¿Qué salió mal? Chumo pensó una y otra vez, pero siempre sintió que algo andaba mal. Pero no pudo encontrar nada malo, así que abrazó a Xiaofan y miró con tranquilidad. Vamos, Sanwukong, ¿no quieres darme una lección? Ven aquí. Super One Star Dragón enganchó sus dedos hacia Sanwukong. Kakaroto, te dejaré ir primero esta vez. Si no puedes hacerlo, seré yo. Vegeta también se transformó en Super Saiyan 4. Esta vez quería luchar por su Super Saiyan 4. Lo entiendo, Vegeta. Maldito dragón de una estrella, incluso si te vuelves más fuerte, te daré una lección. Sanwukong apretó el puño y atacó directamente, tan rápido como un rayo. En menos de medio segundo, el puño de Sanwukong golpeó el cuerpo del superdragón de una estrella. Estallido. Se escuchó un fuerte ruido y el superdragón de una estrella chirrió y retrocedió unos pasos. Sanwukong tuvo éxito en el ataque e inmediatamente siguió con una fuerte patada, golpeando directamente la cabeza del Super One Star Dragón. Sin embargo, un ataque tan poderoso solo hizo que el superdragón de una estrella inclinara ligeramente la cabeza. El ataque de Kakaroto, en realidad no tuvo ningún efecto. ¿Cómo puede ser esto? Vegeta estaba sorprendido. La serie de ataques de Sanwukong en este momento definitivamente no fueron más débiles que los suyos, pero no causaron ningún daño a este llamado superdragón de una estrella. 230 maldita sea. En ese caso, probemos esto. 10 veces el Kigong estilo supertortuga. La onda de luz karmesí golpeó directamente el cuerpo del superdragón de una estrella y la poderosa energía liberada raspó un barranco a cientos de metros de profundidad en la tierra. Sin embargo, el superdragón de una estrella parecía estar asustado y simplemente se quedó allí. Inmóvil. Había una pizca de desdén en sus ojos. El fuerte ruido continuó, como si hubiera un terremoto de magnitud 20, y las docenas de esculturas de hielo detrás del super one star dragón se hicieron amicos. Pasó volando y se convirtió en cenizas, pero incluso con una energía tan aterradora, todavía no pudo hacerle nada al superdragón de una estrella. ¿Cómo puede ser? El Kigong 10 veces de la escuela tortuga de Kakaroto es en realidad inútil. Vegeta estaba sorprendido, apretando los puños con ambas manos, luciendo muy reacio. Si es inútil para San Wukong, entonces si sube solo, me temo. Los párpados de Chumo seguían temblando, maldita sea, sabía que el comienzo de super 4 ya no vale nada. Nani, ¿no pasó nada? El rostro de San Wukong se volvió solemne, ¿cómo pudo este tipo volverse tan poderoso? De esta manera, no podría destruir este superdragón de una estrella solo con su propia fuerza. San Wukong, parece que todavía tengo una alta opinión de ti. Con tu poca fuerza, ni siquiera estás calificado para limpiarme los pies. Super One Star Dragon se dio unas palmaditas en los dedos de los pies con grandes den. Por supuesto, también tiene el capital y la arrogancia. Oye, allá, tu nombre es Chumo, ¿bien? ¿Aún no vas a tomar medidas? ¿No eras muy poderoso antes? Adelante. Ahora tú. Super One Star Dragon se conectó con Chumo. Siempre recordaba su rencor anterior. Chumo se burló, cayó al suelo y le entregó Shiaofanga. Chumo, espera. Esto es una cuestión de nuestro mundo, déjamelo a mí por ahora. Vegeta voló hacia San Wukong y le pidió a Chumo que esperara. Después de todo, Chumo no es de su mundo. Antes de que lleguen a una situación desesperada, no es necesario que Chumo actúe. Después del Super No. 17, Vegeta pensó mucho y finalmente dejó de lado su honor y desgracia personal. Vegeta, ¿a qué te refieres? Preguntó San Wukong con algunas dudas. Fusionémonos, por el bien de nuestro mundo. ¿De verdad? Eso es genial, comencemos a fusionarnos ahora. San Wukong estaba encantado y se mostraba reacio a dejar que Chumo actuara todo el tiempo. Son los amos de este mundo y deben confiar en sus propias habilidades para derrotar al enemigo. Creo que no te importa esperar un poco más. Si quieres pelear conmigo, al menos trata con ellos ve. Dijo Chumo a la ligera, estaba muy interesado en la fusión de San Wukong y Vegeta. Gogeta, la nueva generación de Godolf War. ¿Cómo puede el rey y Vegetto ser más fuerte? ¿O la nueva generación de Godolf War es Gogeta más fuerte? Esto es algo de lo que todos los fans de Dragon Ball hemos estado discutiendo incansablemente. Él también es el oponente que Chumo espera con ansias. Ha visto Super 2G y estaban a la par en ese momento. Ahora quiere ver qué tan fuerte es Super 4 Gogeta. Está bien, déjame ver qué más pueden hacer. Super One Star Dragon no tiene prisa. De todos modos, a sus ojos, solo Chumo es su oponente. Fusión, fusión. Cuando comenzaron las divertidas acciones de San Wukong y Vegeta, sus voces sonaron al mismo tiempo. En el momento en que los dedos de las dos personas se tocaron, una luz dorada de repente estalló. La tierra entera parecía estar completamente cubierta de luz dorada en este momento. Odioso. Este olor en realidad me dio una sensación de palpitaciones. La expresión de Super One Star Dragon cambió drásticamente. Se sintió muy mal. Tan pronto como su cuerpo se movió, estuvo a punto de subir para detener la fusión de San Wukong y Vegeta. Pero fue demasiado tarde. Tan pronto como se movió, Chumo también se movió. Estallido. Estallido. Los dos golpean directamente a Ban. La poderosa fuerza los hizo retroceder a varios metros de distancia. Genial, papá y los demás se integraron con éxito. San Wuan miró sorprendido el halo dorado. Podía sentir una energía muy poderosa proveniente de ese halo dorado. Era demasiado fuerte para describirlo con palabras. Esta esta energía es realmente asombrosa. Tengo miedo. Todo el cuerpo de Oub temblaba. Esta energía estaba completamente más allá de su comprensión de la energía. Era tan fuerte que no había límite. Chumo sonrió, de hecho, es muy fuerte. De hecho, es el guerrero de fusión que más espero. Pero el ki de Gogeta es en realidad más fuerte que su estado super four. Ahora tiene al menos 200 ki de poder de combate, lo que no es comparable a ningún super dragón de una estrella. Esto hizo que el super bloodline Chuan de Chumo comenzara a hervir. Sí, esa es la emoción de conocer a una persona super fuerte. Pero, maldita sea, nunca dejaré que tengas éxito. Frente a la vida y la muerte, el super dragón de una estrella renunció a lo que había dicho antes y rugió con fuerza. En ese momento, sintió una sensación de crisis sin precedentes. Su cuerpo brilló y se precipitó hacia el halo dorado. Chumo no tomó medidas esta vez porque ya no era necesario. En el momento en que el super one star dragón corrió hacia el halo dorado a la velocidad más rápida, voló aún más rápido al segundo siguiente. Había tres cicatrices claras en su rostro y sangre púrpura fluía de sus fosas nasales. En ese momento, la deslumbrante luz dorada finalmente se disipó y apareció a la vista una figura roja, muy alta y fría. Tiene el pelo rojo, pupilas azules, una cola roja en lo alto detrás de él y lleva un pequeño chaleco de la estrella Medamore. Incluso había una sonrisa rebelde y malvada colgando de la comisura de su boca. La arrogancia dorada se disparó directamente hacia el cielo y la arrogancia dorada se mezcló con pequeñas estrellas. ¿Qué, qué está pasando? ¿Quién eres? Super dragón de una estrella se secó la hemorragia nasal y miró a Gochita con horror. Yo. No soy ni Son Goku ni Vegeta, soy quien puede derrotarte. La voz de Gogeta estaba llena de poder dominante. Incluso había una sonrisa malvada colgando de la comisura de su boca. El super dragón de una estrella rugió enojado, levantó el puño y corrió hacia Gogeta nuevamente. Sin embargo, tan pronto como su cuerpo tocó las llamas doradas, voló hacia atrás nuevamente. Nadie podía ver con claridad excepto Chumo. ¿Qué pasó? Porque Gogeta no se movió en absoluto de principio a fin. Entonces, tan poderoso, simplemente confiando en Ki, el super dragón de una estrella quedó impresionado. O'Bullen dijo. Esto no es algo que pueda volar con energía. Gogeta ya ha atacado al super dragón de una estrella varias veces en este momento. Chumo respondió a la ligera. La velocidad es realmente rápida. En este momento, tres claras marcas de puño aparecieron inexplicablemente en el super dragón de una estrella. ¿Golpeé demasiado rápido? Vuelve, esta vez seré más lento. Dijo Gogeta con frialdad y orgullo, con un tono muy desdeñoso. ¿Qué clase de super dragón de una estrella es como una hormiga a sus ojos? Aplastarlo hasta matarlo es solo cuestión de mover sus dedos. Deja de hablar. Mono muerto. Super One Star Dragón apretó los dientes y corrió hacia Gogeta nuevamente. Sin embargo, en el momento en que tocó las llamas doradas, su cuerpo tembló violentamente. Luego salió volando de nuevo. Esta vez, todos vieron al dragón Super One Star. El dragón fue expulsado porque Gogeta disminuyó la velocidad, pero el super dragón One Star aún no pudo esquivar esta patada. Gogeta, será mejor que termines la batalla rápidamente. Chumo vio a Gogeta deambular y le aconsejó amablemente. Ya sea que estos dos tipos se conviertan en Gogeta o Vegito, se volverán extremadamente arrogantes. A ellos también les gusta deambular. ¿Matarlo? No, no, no. Aún no me he divertido lo suficiente. Gogeta agitó su dedo hacia Chumo, con una expresión de disgusto en su rostro. Por desgracia, te arrepentirás más tarde. Chumo no continuó, solo dejó que se divirtieran lo suficiente. ¿No tienes ninguna idea en mente? Con una energía tan poderosa, el tiempo de fusión no es ni siquiera de 30 minutos. El cuerpo de Gogeta brilló y apareció junto a Super One en un instante. En un instante, volvió a estar detrás de Super One. Los ojos de Super One Star Dragon no tuvieron tiempo de reaccionar, y fue muy divertido. Entonces Gogeta se enfrentó a Super One One One. Lo golpeó violentamente, pero cada vez, no golpeó directamente el punto vital del oponente y no tenía la intención de matar al Super Dragón de una estrella de inmediato. En solo 3 minutos, el cuerpo del Super Dragón de una estrella quedó cubierto de cicatrices. Parecía muy trágico. Gogeta lo pateó y el Super Dragón de una estrella penetró directamente en el suelo. ¡Ah! ¡Maldita sea! El Super Dragón de una estrella apretó los dientes y miró a Gogeta con enojo. No esperaba que en poco tiempo lo golpearan tan brutalmente. Es absolutamente imperdonable. Oye, 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 ¿qué estás haciendo? ¿Estás listo para rendirte? Date prisa y pelea conmigo. No he tenido suficiente. Gogeta miró a Super One Star Dragón con una mueca de desprecio. Maldito mono, acabas de ganar un poco de fuerza, pero te dejas llevar demasiado. Los ojos del Super Dragón de una estrella se llenaron de ira, y luego se puso de pie y le dijo solemnemente a Gogeta. Luego, sus manos tenían la forma de cinco dedos y apuntó directamente a Gogeta. Este tipo de ataque, déjame ver dónde te escondes. El sonido cayó y las aterradoras bolas de energía salieron disparadas de las yemas de los dedos. ¡Bang! 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 Gogeta no esquivó en absoluto y las aterradoras bolas de energía siguieron bombardeando el cuerpo de Gogeta. Gogeta, te doy un consejo, acaba con él rápido, tu tiempo de fusión está por terminar. Mirando a Gogeta que todavía estaba jugando, Chumo dijo impotente. Este tipo definitivamente perderá si sigue jugando así. Oye, Chumo. No te preocupes, solo han pasado cinco o seis minutos, todavía tengo mucho tiempo para jugar con este chico. Gogeta saludó a Chumo, luciendo muy relajado. Pidiendo flores cero cero. Después de un minuto completo de continuos ataques de energía, el Super Dragón de una estrella se rindió. No. Porque sus ataques de energía solo están rascando la picazón de este tipo y no tienen ningún efecto. Guay, es realmente aburrido. Aunque todavía queda mucho tiempo ya, pero tu fuerza realmente me decepciona, no es divertido. Gogeta levantó la comisura de la boca y miró al Super Dragón de una estrella con desdén. La brecha de fuerza entre este tipo y él era realmente demasiado grande y no se estaba divirtiendo en absoluto. Luego, levantó la palma derecha para condensar una bomba de energía. Apuntando al Super Dragón de una estrella. Todo ha terminado, Super Dragón de una estrella, te enviaré al infierno ahora. Bomba de vitalidad. Cuando la voz de Gogeta cayó, una enorme bola de energía apareció sobre su cabeza, y círculos de ondas de energía se extendieron. Cero. ¿Qué, qué? Por favor, detente. Star Dragón miró la bola de energía frente a él con horror y se asustó. Porque desde la bola de energía, sintió el aliento de la muerte. Muere, Super Dragón de una estrella. Gogeta gritó violentamente y arrojó la bola de energía. Sin embargo, en el momento en que Gogeta lanzó la bola de energía, San Wukong y Vegeta se desintegraron repentinamente. Justo después de que explotara la bomba de energía, estaban a punto de hacerlo. Frente al Super Dragón de una estrella, se convirtió en puntos de fluorescencia y desapareció en el aire. ¿Nani? ¿Cómo va esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Será que ha aparecido un nuevo enemigo? San Wuan, Wu y otros a un lado se miraron. Esta fue una situación extraña. Sin embargo, aunque no sabían el motivo, los rostros de todos cambiaron drásticamente y se pusieron muy feos. San Wukong y Vegeta se desintegraron, lo que significó su fracaso. Oh. San Wukong y Vegeta también estaban confundidos. Se miraron y no entendieron por qué se desintegraron de repente. ¿Qué está pasando Kakaroto? Vegeta frunció el ceño y preguntó en voz alta. Esta vez es vergonzoso, muy humillante. Se acordó que después de la fusión podría durar media hora, pero ahora solo han sido menos de 10 minutos. ¿Cómo podría saberlo? Es todo culpa tuya, Vegeta. Si no hubieras sido juguetón y no hubieras matado a ese tipo. Rápidamente, habrías terminado en esta situación embarazosa. San Wukong empezó a culpar. Kakarot, ¿todavía quieres sentirte avergonzado? Obviamente quieres jugarlo tú mismo. Vegeta y San Wukong tuvieron una acalorada discusión. Ja ja ja. El super dragón de una estrella se rió locamente. Mirando a Son Goku y Vegeta con ojos fríos. En ese momento, casi pensé que iba a morir. Ahora parece que mi vida no es merecida. Pero, ahora es mi turno de matarte. Oh, parece que me has olvidado. ¿Estoy de acuerdo contigo? Chu Mo se burló y salió lentamente, con una sonrisa desdeñosa en su rostro. Por cierto, ¿también estás tú, Chu 850 Mo? Super One Star Dragón sonrió con maldad. No me gusta vengarme de la noche a la mañana. Yo también, no quiero tener enemigos de la noche a la mañana. En este caso, vete al infierno. Dicho esto, la figura de Chu Mo desapareció repentinamente y en un abrir y cerrar de ojos estaba frente al super dragón de una estrella. Tú. Super One Star Dragón se sorprendió, ¿cómo podría ser tan rápido? Obviamente ha absorbido seis bolas de dragón, ¿todavía no es su oponente? Antes de que pudiera terminar sus pensamientos, sintió un dolor en el pecho. ¡Guau! El super dragón de una estrella lanzó una flecha de sangre, sintiendo como si los huesos de su pecho estuvieran rotos. Odio sentirme así. El super dragón de una estrella, que volaba boca abajo estaba muy enojado. Tu fuerza todavía es demasiado pobre. Chu Mo siguió, agarró la cabeza del super dragón de una estrella con una mano y luego golpeó el suelo con fuerza. ¡Auge! El suelo se derrumbó repentinamente y una ráfaga de polvo de cientos de metros de radio se elevó hacia el cielo, como una fuente. ¡Espectacular! Apareció un sumidero de cientos de metros de tamaño, con innumerables polvo volando en el cielo. Ejem, yo, no perderé así. La cabeza del super dragón de una estrella se estrelló contra el suelo, solo dos pies quedaron expuestos, pero aún así dijo tenazmente. Él realmente no está dispuesto. Bueno, ¿eres capaz de ponerte de pie? Chu Mo sonrió con maldad, todavía agarrando su cabeza, levantándola y luego continuó aplastándola contra el fondo del pozo. Estallido. Una vez. Estallido. Dos veces. Estallido. Tres veces. San Juan y otros simplemente miraron al suelo, observando al violento Chu Chu y golpear la cabeza del super dragón de una estrella en el fondo del pozo. La tierra pronto se abrió de nuevo, decenas de miles de metros de grietas se extendieron, como si clamara por la violencia de Chu Mo. El super dragón de una estrella vomitó nuevamente con frustración, como el dragón más poderoso. ¿Cuándo has experimentado tal humillación? ¿Qué te parece? ¿No quieres venganza? ¿Es así como te vengas? Chu Mo agarró la cabeza del super dragón de una estrella, lo levantó y lo golpeó en la cara. Estallido. 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 Oub no podía soportar ver al dragón super una estrella con sangre en la cara. ¿Somos demasiado crueles? No puedo soportarlo más. Siento lo mismo. Al ser tratado así por el tío Chu, sentí como si me hubiera convertido en un villano. San Ufana sintió con una mirada de aprobación. Cállate, ¿qué clase de villano es este decente? ¿Aún quieres salvar la tierra? Chu Mo resopló con frialdad, en este caso, no me importará. ¿Ustedes vienen? ¿Quién eres? ¿Has hecho cosas malas con buenas intenciones? No, 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 tío Chu, finge que no lo hice. San Ufana rápidamente negó con la cabeza. Ufana también parecía convencido. Todo lo que dijo Chu Mo era correcto. San Ufana, que originalmente quería hablar, dejó de hablar. ¿Quién sabía que estaban desperdiciando demasiado en este momento y desperdiciando una gran oportunidad? Odioso. Odioso. Debo vengarme. Rugió el Super Dragón de una estrella, pero en ese momento parecía extremadamente débil y ni siquiera tenía la fuerza para separarse de Chu Mo. No es que no la tuviera, es solo que que su poder de combate es como máximo 20 Jin. Y aunque Chu Mo no ha ejercido completamente su poder de lucha de 80 Jin, definitivamente no es algo que este tipo pueda resistir. Roto. Con una bofetada en la cara, la cara de Super One Star Dragón se hinchó de inmediato. Roto. Otra bofetada en la cara, ambos lados de la cara estaban hinchados. Bang bang bang. Después de un estallido de aplausos, el Super Dragón de una estrella se convirtió en un cerdo super gordo. ¿Por qué no lo vuelves a decir? Cuanto más lo dices, más me emociono. Chu Mo dijo con frialdad, y luego arrojó directamente al Super Dragón de una estrella. Grita. 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 Luego señaló con el dedo y docenas de rayos rojos de muerte lo atravesaron. Puff puff. Vi docenas de agujeros de sangre aparecer repentinamente en el Super Dragón de una estrella, dejando una cantidad desconocida de sangre en el camino. Quack, me obligaste a hacer eso. Incluso si mueres, te mataré. Super One Star Dragón se puso de pie asombrosamente. En ese momento, incluso le cortaron la cola. En mi nombre, estoy dispuesto a unirme al mundo de los demonios y convertirme en su esclavo para siempre. El Super Dragón de una estrella cantó un hechizo y sus ojos nunca dejaron a Chu Mo ni por un segundo. Chu Mo de repente sintió que algo andaba mal. Este no podría ser el plan de respaldo de Fu. Parece tener razón. Se convirtió en esclavo del diablo. Esto es lo que Fu dejó atrás. La muerte no enorgullecerá a Chu Mo. Vi una explosión de fuerte energía negra cayendo del cielo, seguida de oleadas de truenos y relámpagos negros. En este momento, es como si se acercara el fin del mundo. Toda la galaxia está sacudida por esta energía negra. Los Kaishin, el Gran Kai, los Kaios del sureste y del noroeste están temblando. Una energía demoníaca tan aterradora probablemente sea suficiente para destruir este universo. Es una pena. En el mundo de los espejos, no hay dios de la destrucción ni ángeles. Una vez destruidos, dejarán de existir. Viejo, ancestro, ¿qué debemos hacer a continuación? Jevid Dios dijo temblando, esto da demasiado miedo. ¿Cómo sé qué hacer? Ahora, excepto Chu Mo y los demás, nadie puede salvar este universo. 0-9. Gritó tristemente el viejo Kaioshin. Estaba pensando que incluso si el Kaioshin del tiempo llegara en este momento, probablemente no habría nada que pudiera hacer. Porque esto no involucra el poder del tiempo y el espacio, y las habilidades del Kaioshin del tiempo también son limitadas. Con el aumento de la energía demoníaca. Mientras el super dragón de una estrella continuaba entrando en su cuerpo, el cielo se volvió cada vez más oscuro. También continuó fortaleciéndose, y sus ojos se pusieron completamente rojos, e incluso la arrogancia fuera de su cuerpo se convirtió en llamas negras abrasadoras. En sólo unos segundos, el suelo a varios cientos de metros cerca de los pies del super dragón de una estrella se derritió. Líquido fundido hirviendo. ¿Qué, qué miedo? Vuelve. Sanu como se sorprendió. Tiró de Xiaofan y se fue volando. Los demás también se marcharon rápidamente. La fuerza de este tipo se ha disparado mucho, pero este tipo no se siente bien, como si hubiera tomado estimulantes. Chumo se tocó el pecho y la barbilla. El super dragón de una estrella en este momento es muy similar a Broly al principio. Ambos tuvieron un aumento repentino en el poder de combate, pero gradualmente perdieron el conocimiento. Por supuesto, el super dragón de una estrella no heredó el super gen, lo que provocó esto. El resultado es que la persona que le dio a los genes lo engañó. Aunque estos genes pueden mejorar su fuerza, abrumarán su conciencia. Aunque su poder de combate ha aumentado considerablemente, siempre quedará reducido a un monstruo que solo sabe cómo destruir. Chumo. Te voy a matar. El dragón demonizado de una estrella seguía gritando el nombre de Chumo, y el brillo de sus ojos gradualmente se perdió y se volvió turbio. Mi mente casi se ha ido, pero aún recuerdas que querías matarme. No te conozco. Las palabras de Chumo inmediatamente hicieron que Sanu Ufan y otros se sintieran avergonzados. Simplemente golpeas a otros hasta llevarlos a un estado tan miserable, pero ahora que no estás familiarizado con él, ¿crees que otros harán esto? Chumo. Chumo. El dragón demonizado de una estrella seguía gritando el nombre de Chumo, y sus dos ojos rojos parecían estar a punto de disparar dos rayos láser. El magma del suelo se ha extendido a miles de metros, y la ciudad helada original se ha convertido en una ciudad en llamas. Es realmente problemático, parece que va a ser otra batalla dura. Chumo no pudo evitar curvar los labios. El aura de este dragón demonizado de una estrella se hacía cada vez más fuerte. En solo un minuto, era casi igual que el suyo. Tenía muchas ganas de preguntarle a Zu, ¿qué tipo de estimulante es este? Ah, ese truco puede aumentar el poder de combate varias veces. No, al menos 10 veces. Chumo sintió que a medida que el dragón demonizado de una estrella babeaba más, su aura se hacía más fuerte y los espolones óseos en su espalda se hacían más fuertes. Cuanto más. Si el super dragón de una estrella anterior tenía solo 20 Jin, el dragón demoníaco de una estrella actual definitivamente tiene 200 Jin, aunque el precio es un poco alto. Chumo. Vete al infierno. La voz del dragón de una estrella demonizado cayó y su cuerpo desapareció repentinamente en el acto. Chumo también mostró su figura muy rápidamente. Pero el dragón demonizado de una estrella fue más rápido y desapareció nuevamente después de la figura de Chumo. Con la velocidad de ellos dos, incluso San Wukong y Vegeta solo pudieron ver la imagen residual. En cuanto a San Wukong y los demás, no podían ver nada claramente, Chumo estaba sorprendido, mamá. Dan, aunque el dragón demonizado de una estrella no tenía mucha conciencia, era más rápido, en realidad más rápido que él. No había forma de evitar el ataque del dragón demonizado de una estrella, por lo que Chumo tuvo que poner sus brazos frente a su pecho. Casi tan pronto como Chumo levantó los brazos, el puño del demonizado dragón Jixing lo golpeó. Estallido. Hubo una colisión violenta y el cuerpo de Chumo voló hacia atrás. ¡Guau, qué calor! Chumo exclamó por un momento, la temperatura del cuerpo de este dragón de una estrella demonizado es muy alta. Para decir que su energía Super Saiyan 4 es 6000, entonces la llama negra de este dragón demonizado de una estrella solo necesita tener decenas de miles de grados. De hecho, ¡horrible! ¡Bum, bum, bum! Chumo fue arrastrado violentamente, destrozando edificios de decenas de metros de altura en el camino. ¡Gaga, Chumo, estás muerto! El dragón demonizado de una estrella miró los grandes agujeros en el edificio frente a él y sonrió ferozmente. La fuerza de este tipo realmente no es tan fuerte. ¿Qué tipo de estimulante es este? Es tan útil. Chumo salió volando de un edificio y sacudió sus brazos. Sentía como si sus brazos estuvieran en llamas y extremadamente doloridos. ¡Muere, Chumo! ¡Te voy a matar! El dragón demonizado de una estrella parecía estar inconsciente y solo podía seguir gritando el nombre de Chumo. También tuvo la idea de matar a Chumo. Es realmente un gran problema y parece que no tenemos más remedio que luchar duro. Chumo miró al dragón demonizado de una estrella y salió volando en un instante. Las llamas carmesí se arremolinaron alrededor de su puño y golpearon directamente las cejas del dragón demonizado de una estrella. Resoplido. Muere. El dragón demonizado de una estrella resopló con desdén y también golpeó a Chumo. En el mismo momento, apareció un halo parecido a una llama alrededor del dragón demonizado de una estrella. De repente, el aire a su alrededor se volvió caliente. Después de todo, la alta temperatura de decenas de miles de grados no es una broma. Auge. En el momento en que los puños chocaron, hubo un rugido ensordecedor y una enorme onda de choque barrió la tierra en todas direcciones. El impacto provocó un profundo barranco de cientos de metros de ancho y decenas de miles de metros de largo. Desde el espacio exterior, parecía como si toda la tierra estuviera cortada por la mitad. Incluso San Wukong y Vegeta fueron directamente derribados por la aterradora onda de choque. Salió. Guau. Guau. Vomitar. San Wuan, Ubi y otros escupieron una bocanada de sangre y sus rostros palidecieron instantáneamente. Tan, tan fuerte. Solo la liberación de energía del impacto ya es tan poderosa. Las expresiones de San Wuan y otros cambiaron drásticamente en un instante y no se atrevieron a acercarse más. Después de que Chumo y el dragón demonizado de una estrella se golpearan con fuerza, ambos volaron hacia atrás cientos de metros al mismo tiempo. Sin embargo, después de esta pelea frontal, el dragón de una estrella demonizado aún tomó ventaja. Inconsciente, se volvió aún más loco, ignorando por completo sus propias heridas. Este tipo ejerció todas sus fuerzas y resultó ser más resistente y más loco de lo esperado. No es fácil pelear ahora. Chumo agitó el puño y pensó en secreto en su corazón. Si el dragón demonizado de una estrella tuviera su propia conciencia, podría haber habido un rastro de escrúpulos en este momento. Pero al loco dragón de una estrella no le importó eso en absoluto y simplemente hizo todo lo posible. Y además es muy resistente a los golpes, lo cual resulta muy molesto. Además, el poder de combate del dragón demonizado de una estrella es obviamente mejor que el de Chumo ahora. Si Chumo no puede seguir mejorando, probablemente será derrotado por él. Quack, muere, muere, Chumo, muere. El buen dinero es bueno. El dragón de una estrella demonizado miró a Chumo y estaba aún más emocionado. El poder demonizado se hacía cada vez más fuerte, y la energía negra en su cuerpo era como un monstruo envuelto a su alrededor. Abrió su boca ensangrentada y dio mucho miedo. Él es solo un títere sin sentido, y en realidad quiere matarme. Está sobreestimando sus propias habilidades. Chumo levantó la cabeza y miró al dragón demonizado de una estrella con grandes ven. También tiene dos refuerzos. Sin embargo, todavía quiere mantener el estado Super 4. Él también necesita actualizar su poder al estado de energía Super Saiyan 4. Solo así podrás ser considerado un estado perfecto de Super Saiyan 4. Muere. Te mataré. El dragón demonizado de una estrella estaba muy resentido con Chumo. Después de todo, el golpe que Chumo le dio en este momento no fue tan grande. Abrió la boca e innumerables poderosas espadas de aire atravesaron directamente el vacío y atacaron la figura de Chumo. Ese poder, 10.000 veces más poderoso que el liberado por el dragón de 6 estrellas, no solo come. Chumo no estaba nervioso y abrió mucho la boca, como una bestia glotona, tragándose la espada de aire emitida por la estrella demonizada. Dragón en su boca. Es huish, es huish, es huish. Chumo eructó. Es tan alto. La energía está llena. Afortunadamente, la absorción de energía de Chumo es más fuerte que la del ultimate no. 17. De lo contrario, habría explotado en este momento. Después de absorberlo, Chumo sintió que su poder de combate había aumentado nuevamente. Menos. Ahora tengo al menos 10 gil. Esta capacidad de absorber energía es realmente útil, pero tiene un inconveniente. Si está lleno ahora, no podrá seguir absorbiéndolo. De lo contrario, el poder de combate de Chumo se puede aumentar infinitamente, por lo que no es necesario hacerlo. Preocupado por el dragón demonizado de una estrella. Al ver que Chumo había esquivado su ataque, el dragón demonizado de una estrella miró fijamente a Chumo con fiereza. Las espinas negras en su espalda continuaron brillando con una luz fría y, de repente, un rayo negro cayó desde atrás. El cielo golpeó directamente a Chumo. Maldita sea, todavía tienes este truco. ¡Qué molestia! Chumo frunció el ceño y dijo con tristeza. Aunque las habilidades de estos dragones malvados no son fuertes, cuando estos superpoderes se reúnen en una pandilla loca y poderosa, el peligro será completamente diferente. La energía del dragón de una estrella demonizado parecía ser infinita y estaba saliendo salvajemente. Truenos y relámpagos comenzaron a rodear a Chumo, incluso cubriendo el espacio cercano, lo que dificultaba su salida. Estallido. El rayo negro siguió bombardeando y Chumo tuvo que seguir esquivando. Si esto continúa, no parece ser una opción. La mente de Chumo daba vueltas rápidamente, pensando en cómo darle otra sorpresa mientras evitaba el ataque del dragón de una estrella demonizado. Rayo congelado. El rayo falló, y los ojos rojos del demonizado dragón de una estrella se volvieron aún más locos, disparando de repente dos rayos de color verde claro. ¡Mierda! Chumo lo esquivó rápidamente, era demasiado peligroso. ¡Uf! El sonido de Chumo esquivando, pero luego van. Chumo acababa de esquivarlo y aún no se había afianzado. De repente, el dragón demonizado de una estrella. La figura apareció frente a él. ¡Muere! El dragón demonizado de una estrella golpeó directamente a Chumo con fuerza en el pecho. ¡BHDG! Con el fuerte ruido, el cuerpo de Chumo salió volando como un meteoro que cae. Luego golpeó el suelo a miles de metros de profundidad y se creó un enorme pozo en el suelo parecido al magma. Luego, innumerables chispas se dispararon hacia el cielo como fuegos artificiales y luego se extendieron en todas direcciones, lo cual fue muy hermoso. ¡Mierda! ¡Me siento mal ahora! Chumo sintió que el golpe que le había causado mucho daño en ese momento era realmente demasiado fuerte. Sin embargo, tiene una gran capacidad de regeneración y la lesión se curó después de un año. ¡Vete al infierno! Como si sintiera que las heridas de Chumo se estaban recuperando nuevamente, el rugido del dragón demonizado de una estrella cayó. Levantó las manos en alto y una enorme bomba de energía se condensó directamente en la palma de su mano. En el momento en que se condensó la bomba de energía, inmediatamente se movió hacia Chumo y lo golpeó con fuerza. ¡Chisporroteo! Chumo apoyó directamente la bomba de energía con ambas manos y su cuerpo se hundió en el suelo. ¡Energía aterradora! ¡Morir! Al ver que Chumo todavía resistía desesperadamente, el dragón de una estrella demonizado pisó directamente la bomba de energía, aumentó su fuerza y dejó que la bomba de energía explotara. ¡Maldita sea, dragón loco! ¡Vete a la mierda con tu hermana, quieres matarme! Gritó Chumo, y la bomba de energía que se había sumergido completamente en el suelo se levantó poco a poco. ¡No ha muerto aún! El dragón demonizado de una estrella recuperó temporalmente algo de conciencia en su rostro y miró a Chumo con asombro. Sin embargo, Chumo así lo enojó aún más. ¡Odioso! No importa lo poderoso que seas, aún así morirás. El dragón demonizado de una estrella rugió y la conciencia que acababa de recuperar desapareció nuevamente, dejando sólo las pupilas rojas. A Chumo no le importaba esto, sostenía las bombas de energía con ambas manos y su cuerpo se elevaba poco a poco hasta estar con el dragón de una estrella demonizado. Después de Long Keeping, lanzó la bomba de energía al cielo. ¡Auge! La enorme energía abrió directamente un gran agujero en la barrera del mal fuera de la tierra, y luego la bomba de energía explotó directamente en el sistema solar. Todo el sistema solar fue destruido. La galaxia entera perdió repentinamente su luz. Ya que no puedes ganar con toda tu energía, probemos con otro método y probemos mi estado Super Saiyan. Chumo levantó la cabeza, con los ojos extremadamente enojados. ¡Ah! ¡Ja! El cabello negro se movió automáticamente sin viento, y las llamas verde hierba rápidamente brotaron del cuerpo y luego rodearon el cuerpo como un dragón divino. Entonces los ojos de Chumo se abrieron con enojo. En este momento, sus pupilas repentinamente volvieron a volverse negras y finalmente se volvieron doradas. ¡Odioso! Aún no está muerto. Sintiendo que el aura de Chumo crecía nuevamente, los ojos del dragón demonizado de una estrella se volvieron furiosos nuevamente. Este Chumo lo hizo sentir muy incómodo. El dragón demonizado de una estrella rugió y siguió condensando bombas de energía con sus manos, volviéndose loco. Atacó a Chumo. Su cuerpo se alejó y corrió hacia adelante. Frente a las continuas bombas de energía, Chumo sonrió levemente y rugió, y las voló directamente con su poderosa arrogancia. La bomba de energía voló hacia atrás. ¡Bum! ¡Bum! El suelo tembló violentamente e innumerables edificios altos se convirtieron en polvo y fueron arrastrados por el viento. En el segundo siguiente, el cuerpo de Chumo corrió hacia él como una espada indestructible. Demonizó a un dragón estrella. ¡Adelante! El dragón demonizado de una estrella apretó los puños con fuerza. Estaba inconsciente en absoluto, por lo que no tenía intención de evadirlo. ¡Estallido! 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 Los puños de una persona y un dragón volvieron a chocar fuertemente y luego continuaron como un fuerte viento. Puñetazo, colisión. La aterradora onda de choque arrasó instantáneamente toda la ciudad, incluso a cientos de kilómetros de distancia, y la tierra colapsó miles de metros, con posibilidad de explotar en cualquier momento. Es una locura. Si esto continúa, la tierra quedará completamente destruida y explotará. San Wukong se sorprendió y rápidamente le pidió a Vegeta y a los demás que le pusieran las manos sobre los hombros. Luego, en un instante, un grupo de personas llegó al reino de Kaioshin. Si no fuera por la batalla entre Chumo y el dragón de una estrella demonizado, se habría roto la barrera de aislamiento y me temo que San Wukong todavía no puede confiar en la teletransportación para salir de aquí. En cuanto a los demás, solo pueden esperar y usar las bolas de dragón para recuperarse. En la tierra, Chumo y el dragón de una estrella demonizado retrocedieron miles de metros al mismo tiempo. Chumo sintió como si su puño ardiese y el dolor era insoportable. Afortunadamente, su cuerpo ahora era enorme y sus músculos mucho más fuertes. Odioso. Chumo, quieres morir. El dragón demonizado de una estrella volvió a rugir y el dolor severo hizo que su poder de combate se disparara nuevamente. Este tipo realmente se vuelve más fuerte con cada pelea. Chumo se burló, pero él también, ¿quién tiene miedo de quién? Choque eléctrico del dragón malvado. Corte de vacío de viento dividido. Rayo congelado. El dragón de una estrella demonizado liberó enojado todas sus habilidades en un instante. Una variedad de habilidades fueron atacadas instantáneamente contra Chumo, y ya se estaba volviendo loco. El aire negro se elevó hacia el cielo, formando un monstruo aterrador en el cielo. ¡Ah! ¡Ja! Al segundo siguiente, Chumo rugió y una poderosa onda de sonido se balanceó, destrozando todos los ataques del dragón de una estrella demonizado. Comparando tu voz, no eres suficiente. Chumo se burló y las llamas verde hierba en su cuerpo continuaron esparciéndose violentamente, quemando el aire negro en el cielo. La mitad del cielo se volvió verde hierba. Desde la distancia, parecía un dragón divino verde levantándose. ¡Chumo! Mo sintió que la energía en su cuerpo estaba completamente llena y se desbordaba. Si la energía total de los Super 4 era solo 100 Beijin, entonces el actual estado de Chuang Chao era al menos 20 Beijin, y la energía seguía aumentando, haciéndose más fuerte con cada batalla. Esto es lo aterrador de los Super Saiyajin. Estallido. Estallido. Auge. Todo lo que tocan las llamas de energía se convierte instantáneamente en humo y escombros. Es tan aterrador. La Tierra también explotó con un boom tras tal colisión. Inumerables humanos no tenían la capacidad de resistir tal destrucción. Sanwukong y otros, que acababan de llegar al reino de Kaioshin, estaban extremadamente conmocionados. Fue solo cuestión de contacto con la respiración y una estrella desapareció. A Chumo no le importa esto. ¿Por qué la Tierra controla deliberadamente la energía? Derrota al oponente primero. Le tiene miedo a las manos y a los pies, y él es quien al final será derrotado. Entonces, ¿tan fuerte? ¿Es esta la ira de Chumo? No mucho más débil que nuestros cuerpos combinados en este momento, ¡qué fuerte! Sanwukong parecía sorprendido en este momento, incluso Vegeta. Nunca habían visto a Chumo emitir un aura tan aterradora y violenta. Se sentía como si su Super Saiyan 4 quisiera rendirse a esta aura, como si fuera como un emperador Saiyajin nato. Era simplemente inimaginable que su aura llenara todo el universo al instante. ¡Qué horrible! Parece que el Tío Chumo puede lidiar con este dragón de una estrella demonizado. Son Gohan tenía una expresión de horror en su rostro y su cuerpo estaba completamente arrodillado en el suelo. Aún no se ha transformado en Super Saiyan 4 y no puede silenciar esta aura de Super Saiyan. Son Gohan, Trunks, etc. El hombre temblaba como si se estuviera rindiendo ante el emperador Saiyajin. Al ver a Sanwukong y otros aparecer en el reino Kaioshin, el viejo Kaioshin parecía infeliz. No sería bueno que vinieran estos tipos. Y Chu. El aura violenta en el cuerpo de Mo se sintió incluso en el reino Kaioshin. Ancestro, la energía de ese tipo Chumo en realidad se ha extendido al reino de Kaiohin. Incluso más aterrador que la última vez. Jebid Dios le dijo al viejo Kaioshin con una mirada de horror. Aunque Sanwukong y los demás también son Saiyajin, son muy diferentes de Chumo. Super Saiyan 4 no puede derrotar al Super Dragón de una estrella, y la demonización actual el Dragón de una estrella es aún más aterrador, pero Chumo aún puede luchar contra el Dragón de una estrella demonizado con una sola persona, lo que demuestra lo aterrador que es. Qué tipo tan terrible, en realidad teniendo un estado tan aterrador. El rostro del viejo Kaioshin estaba extremadamente serio, miró la figura de Chumo en la bola de cristal y dijo. Este tipo es más peligroso que el malvado Dragón. Si adiviné correctamente, él debería ser el Super Saiyan entre los Saiyajin. La leyenda de los Super Saiyajin. En las leyendas de hace mucho tiempo, los talentos y la fuerza de estos Saiyajin excedían con creces los de los Saiyajin comunes. Pero al mismo tiempo, la destrucción causada por estos Saiyajin también fue causada por esos Saiyajin. Miles de veces más poderosos que los Saiyajin comunes y corrientes. Después de recibir un poco de enojo, estos Saiyajin pueden amplificar este enojo infinitamente más fácilmente que los Saiyajin comunes y pueden convertirse rápidamente en Super Saiyajin. Semihumanos. Pero después de convertirse en Super Saiyajins, perderán completamente el conocimiento y se convertirán en herramientas de lucha hasta que mueran de agotamiento. Pidiendo flores. ¿Cuántas veces el universo ha sido casi destruido por culpa de estos tipos? Ahora el poder de lucha de Chumo es más aterrador que el de esos legendarios Super Saiyajin de hace mucho, mucho tiempo. Cuando estalla, nadie puede detenerlo. Desafortunadamente, el universo no fue destruido a manos del dragón de una estrella demonizado, sino que fue destruido solo por Chumo. Entonces, el viejo Kaioshin ahora está más preocupado por Chumo, porque a juzgar por su ira actual, es un Super Saiyan. ¿Leyenda, Super Saiyajin? Dios Jevic parecía confundido. Nunca había oído hablar de este nombre. Solo espero que Chumo sea una excepción y pueda mantener su cordura después de transformarse como la última vez. De lo contrario, sería un desastre devastador para el universo. Dijo el viejo Kaioshin con una mirada de preocupación en su rostro. Esta vez, era raro que no regañara a Dios Jevic. Al ver la expresión de miedo en el rostro de su antepasado, Dios JB se asustó aún más. Sanwukong y otros a su lado se sintieron incómodos cuando escucharon esto. Si se dijera así, parecían haberse encontrado con este tipo de Super Saiyan. Pero Broly no es tan poderoso como Chumo en absoluto, solo es tan fuerte como Super Saiyan 2. Además, ya habían sido asesinados. La última vez también sintieron el aura aterradora de Chumo en varios lugares del universo, pero estuvieron bien después. Por lo tanto, tienen confianza en Chumo, al igual que tener absoluta confianza en su emperador. En este momento en la Tierra, o, no, la ubicación original de la Tierra se ha convertido en un enorme agujero negro. Un aterrador agujero negro se formó debido a la destrucción de una estrella. Sin embargo, a Chumo y al dragón demonizado de una estrella ni siquiera les importaba este tipo de agujero negro, y no los afectó en absoluto. Chumo. Te mataré. El dragón demonizado de una estrella apenas puede ver su apariencia original ahora. Todo el cuerpo está casi cubierto de espolones de hueso fríos y negros. Dos luces y sombras, una negra y otra verde, son particularmente llamativas en el agujero negro. Si es un agujero negro si estás consciente, debes regañar a Chumo y al demonizado Yixinglón por no poner cara de agujero negro. La expresión de Chumo era fría, su sonrisa malvada se levantó ligeramente y le estrechó la mano. Las llamas de color verde hierba alrededor del cuerpo florecieron como fuegos artificiales y la poderosa succión del agujero negro parecía no existir. Dondequiera que fuera la arrogancia verde hierba, explotaba violentamente. Tú, quiero un poder más fuerte. Vamos, Demon World, continúa dándome un poder más fuerte. El dragón demonizado de una estrella de repente despertó su conciencia, pero se asustó aún más, sin importar en qué fantasma se había convertido. Necesitaba más poder del mundo de los demonios y no quería morir en los brazos de Chumo. En la mano. Y en algún lugar del distante laboratorio dimensional, Fu, que estaba cubierto de púrpura, gritó emocionado. Eso es, eso es. Si quieres poder, entonces te daré poder, jaja. Chumo, estás muerto. Aunque Fu parece estar bien en este momento, se puede ver vagamente que no hay luz en su ojo izquierdo. Se puede ver que Chumo lo cegó la última vez y no se ha recuperado por completo. Sin embargo, incluso en las profundidades del espacio dimensional, en un abismo, Kaijin, el rey del tiempo, también frunció el ceño. No esperaba que el aura de Chumo volviera a aparecer, y fue incluso más aterrador que la última vez. Este tipo debería estar bien. Parece que tengo que recogerlo temprano. Después de todo, los tipos en el mundo de los demonios no son tan fáciles de tratar, son incluso más astutos. En realidad, originalmente no quería que Chumo se ocupara directamente de los asuntos de Fu. A los Humo, ella simplemente le dejó rastrearlo. Aunque se dice que es un aprendiz del Kaijin del tiempo, la fuerza de Chumo aún no está a la altura, por lo que Chumo en este momento la identidad de No se parece más a la de un inspector del tiempo y el espacio. Es decir, las identidades de Super 4 son Goku y Vegeta en Dragon Ball Heroes. Solo necesitan patrullar y rastrear. Pero ahora Chumo ha competido directamente con el oponente, esto ha ido más allá. El alcance de las habilidades del inspector de espacio y tiempo. Pensando en la sonrisa malvada de Chumo, Kaijin se sonrojó, Maldito chico, en realidad me hiciste escuchar tus llamadas a la cama durante varios días, maldita sea. Todo es culpa de este tipo. Y ustedes, los malos, si siguen jugando con el tiempo y el espacio, los sellaré y los reprimiré todo el día. Kaijin dijo enojado al abismo que se arremolinaba frente a él, luciendo como una niña pequeña perdiendo los estribos. Mirando a Chumo frente a él, el cuerpo del dragón de una estrella demonizado se convirtió en una bola de llamas negras, y la capa exterior de aterradoras llamas negras latía horriblemente. Rugido. En este momento, el dragón demonizado de una estrella se ha convertido en una bestia y su cuerpo corrió rápidamente hacia Chumo. Más rápido que un rayo, Sanwukong y otros solo vieron una imagen residual en la bola de cristal. Estallido. Hubo un sonido suave, y todos miraron en dirección al dragón de una estrella demonizado y vieron que el golpe completo del dragón de una estrella demonizado en realidad se detuvo. Cuando volvieron a ver la figura de Chumo, todos quedaron atónitos. Chumo bloqueó el fuerte golpe de demonizado One Star Dragon con solo un dedo. Mirando sus movimientos, era como si se estuviera rascando una picazón. En ese momento, Chumo medía casi 3 metros de altura. Pero el dragón de una estrella demonizado parece tan divertido e inconsistente, pero simplemente aparece frente a todos. Pero en este momento, el dragón de una estrella demonizado no tiene idea de qué es el miedo. Cuando su puño fue bloqueado, al segundo siguiente, dos rayos de luz verde salieron disparados de dos grandes ojos idénticos. Luz helada. Pero la luz helada originalmente invencible falló esta vez, y ni siquiera tocó el cuerpo de Chumo, sin mencionar la arrogancia verde hierba alrededor del cuerpo de Chumo. Incluso si pierde el conocimiento, sigue siendo tan descarado. ¿Crees que un ataque furtivo así es efectivo? Déjame ver qué es el verdadero poder. Chumo dijo con frialdad, y con un destello de su cuerpo, golpeó al dragón demonizado de una estrella en el pecho con un puñetazo. Estallido. El dragón demonizado de una estrella fue golpeado hasta darle forma de arco, como una langosta, con una energía tan fuerte que incluso hizo explotar el mercurio en la distancia. Otra, falta otra estrella. El rey del Kai del Norte comenzó a sudar frío mientras veía desaparecer otra estrella del sistema solar. Estos tipos aterradores son realmente buenos destrozando galaxias. Rugido. El dragón demonizado de una estrella ya no puede hablar, pero eso no significa que no sentirá dolor. El simplemente gritó, luciendo muy doloroso. Auge. Chumo pateó al dragón demonizado de una estrella e instantáneamente rompió los huesos de su pecho. Te envío en camino, One Star Dragón. Apareció la figura de Chumo, pero estaba parado sobre el pecho de Jixinglón, y una bola de energía azul blanca se condensó rápidamente en su mano. Todos los seres vivos del universo, si no quieren morir, por favor contribuyan con algo de su vitalidad. De lo contrario, si no pueden matar a este dragón demonizado de una estrella, al final todos morirán. Bomba de vitalidad. Sin embargo, la bomba de vitalidad de Chumo era diferente a la de San Wukong. San Wukong usó un tono de solicitud, mientras amenazaba directamente. Sin embargo, este parecía ser más efectivo. Después de un tiempo, la bomba de vitalidad, que originalmente tenía solo 100 metros de tamaño, se volvió instantáneamente más grande que el sol, e incluso hizo que San Wukong y otros en la bola de cristal no pudieran abrir los ojos. Jeje, esto es realmente fácil de usar, puede acumular tanta energía a la vez. Chumo se rió entre dientes, estas criaturas solo quieren ser intimidadas. De lo contrario, como San Wukong, no obtendrás mucho si suplicas mucho. Morir. Chumo aplastó la bala de vitalidad con fuerza, tan rápido como un rayo. Boom. 803. El dragón demonizado de una estrella quería escapar, pero pareció chocar contra una pared invisible. El espacio circundante fue bloqueado por Chumo. Con fuerte desesperación, el dragón demonizado de una estrella fue purificado directamente por la bala de vitalidad, y por el polvo cósmico. Wash, se acabó. Chumo respiró hondo para calmar su emoción. Al mirar al dragón demonizado de una estrella que había desaparecido hace mucho tiempo, mostró una mueca de desprecio. Este truco es para ahorrar esfuerzo. De lo contrario, quedaría exhausto después de la pelea. ¿Cómo podría ser él ahora? Tan fácil. Auge. La energía se desvió y el dragón estrella se convirtió en una corriente de luz y desapareció de la vista de todos, y luego siete cuentas de dragón dorado cayeron directamente. Entonces, qué bien, son las Dragon Balls y el dragón malvado ha sido destruido. San Juan y otros miraron las Dragon Balls en la bola de cristal con entusiasmo y dijeron con gran entusiasmo. En este momento, las grietas de las Dragon Balls también habían desaparecido. Eran exactamente iguales a las Dragon Balls anteriores. Chumo encontró a San Wukong y otros. El aliento de la persona, y luego se movió directamente hacia él instantáneamente. Genial, la tierra está salvada y con Dragon Ball, todo se puede restaurar. Gracias, Chumo. Tan pronto como aterrizó, San Wukong dijo en voz alta. Su expresión era muy emocionada. Está bien, todo es simplemente trivial. Chumo sonrió y dijo a la ligera. Está muy interesado en este tipo de enemigo. Cada vez que peleé, se volverá más fuerte. Después de este tiempo, su poder de combate normal ha alcanzado los 100 billones, que se ha incrementado en 5. Aunque su poder de combate ha aumentado a 500 kyo después de transformarse en Super 4, sabe que los oponentes detrás de él son aún más fuertes, sin mencionar el dios de la destrucción, ángel y gran sacerdote. Solo Golden Fraser tiene 100 kyo. En cuanto a Super Blue, San Wukong y Vegeta, hay oponentes de otros universos, por lo que Chumo no puede relajarse ni un poco. Cada uno de ellos es un oponente poderoso y no quiere que otros como San Wukong y otros lo pisoteen. Si quieres hacerlo, sé el más fuerte. Ahora que tienes el muslo del rey del tiempo, podrás utilizar el poder del tiempo y el espacio para cortar tu tiempo de entrenamiento. Si no quieres ser eliminado por ellos, te volverás cada vez más fuerte que ellos. De todos modos, muchas gracias, tío Chumo. San Wukong parecía agradecido. Su esposa y su madre murieron y su casa quedó destruida. Solo podía confiar en el poder de Shenlong. Está bien, no vengas aquí con estas palabras vacías. Cuando la tierra se recupere, puedes invitarme a una gran comida. Chumo también está acostumbrado a los títulos de tío y abuelo. De todos modos, no puede escapar de su condición de anciano. Las palabras de agradecimiento, etc., ni siquiera han llegado con la comida. Está bien, dejaré que mamá y Bidili cocinen una gran comida para el tío Chumo. San Wukong asintió rápidamente. Todo esto es trivial para ellos. Comparada con la seguridad de la tierra, una comida es realmente barata. Está bien, Dragon Ball está justo frente a ti, puedes descubrir qué hacer a continuación. Chumo le dijo a San Wukong y a otros que esto también tiene algo que ver con él, la destrucción del sistema solar. Esto, ya te lo dije antes, sobre el uso frecuente de Shenlong. El viejo Kaioshin de repente se acercó y dijo. Pero antes de terminar de hablar, las miradas asesinas de San Wukong y otros lo asustaron. Está bien, viejo. Por esta razón, ¿por qué no usar Dragon Balls? En cuanto al futuro, deja que Dandy haga más purificación. Es mejor poner esta bola de dragón en el templo celestial para evitar que otros humanos usen la bola de dragón. Chumo agitó la mano y le dijo con desdén al viejo Kaioshin. Si te atreves a impedir que salve a Bulma, destruiré tu reino Kaioshin directamente. Vegeta fue aún más simple y grosero, asustó al dios Javito a su lado de modo que sus ojos se encogieron y dejó de hablar. Papá, ¿empezamos a invocar al dragón ahora? San Wufan le preguntó a San Wukong. Primero restaura el sistema solar a su estado original y resucita a todos los humanos muertos. San Wukong dijo simplemente. Su propósito original de convocar al dios dragón era restaurar la tierra destruida y luego resucitar a los humanos asesinados. Eso llevó a esta gran crisis. Afortunadamente todo se ha calmado. La crisis en la tierra ha sido resuelta. Realmente volvió a la normalidad. San San Wukong asintió. Restaurar el sistema solar y resucitar a los humanos asesinados son las cosas más importantes ahora. Bueno. El viejo Kaioshin observó a San Wukong y los demás tomar su decisión y solo pudo suspirar. Luego miró a Chumo con ojos complicados. Este es el legendario Super Saiyan. Es sorprendente que realmente pueda controlar este poder. ¿Cómo controlas ese poder? Preguntó el viejo Kaioshin. ¿Qué poder? Chumo quedó atónito por un momento, pero rápidamente comprendió que se suponía que de lo que estaba hablando el viejo Kaioshin era de la transmisión de superpoder. No lo sé, tal vez nací con poderes sobrenaturales. Capacidad para controlar fuerzas que otros no pueden controlar. Chumo extendió las manos y dijo. Porque realmente no sabía cómo explicar. Señor Chumo, es usted tan increíble. Dios Jebid siente que aún no se ha recuperado del shock. Él es realmente demasiado fuerte. Es realmente asombroso, espero que siempre puedas mantener tus verdaderas intenciones. El viejo Kaioshin asintió y estuvo de acuerdo con las palabras del Orjavid. Cálmate. Sé qué hacer. Chumo asintió con fuerza. Este Chuan Chao no es diferente de los demás. Una vez fuera de control, su propia conciencia quedará completamente destruida. No quiere convertirse en una máquina de destrucción inconsciente. Con la ayuda de Shenlong, el sistema solar restauró su prosperidad original y los muertos también resucitó. Chumo apareció en un planeta distante, y luego metió sus manos en el vacío y de repente apareció un agujero negro en su interior. Se trataba de un ataúd especialmente preparado para los dioses, que podía preservar el cuerpo para siempre. Pero ahora hay una hermosa belleza de pelo corto en su interior. Si Sanwukong y otros están aquí, definitivamente verán que este es el número 18 que falta. Chumo abrió un espacio en un planeta distante y luego movió el espacio-tiempo GT. El número 18 fue encerrado en este ataúd y siguió durmiendo aquí. Era mucho más fuerte que Shenlong. Por supuesto, Shenlong no pudo encontrar el número 18 en este espacio. Ding, ahora se lanzó una nueva tarea de registro. Besa el Toki no Kaioshin durante una hora y podrás ser recompensado con el paquete de regalo correspondiente. Bueno, es una tarea de inicio de sesión muy extraña otra vez. ¿Puedo cambiarla por otra? Chumo estaba indefenso. Aunque disfrutó del proceso, las consecuencias fueron muy graves. La gente moriría. No importa cuán malo sea el oponente, él no es un dios como Kaioshin que sólo puede esconderse. Su poder de lucha no es débil. De lo contrario, ¿cómo podemos sellar a los hombres fuertes del mundo de los demonios? Incluso Fu no se atrevió a resistir. Es concebible que, cuando el anfitrión completó la tarea de registro con el número 18, Nuozaozao, obtuvo atributos ocultos. El aura de un hombre guapo aumentará automáticamente la preferencia de cualquier mujer en un 30% al ver al anfitrión. La voz del sistema todavía era tan fría, lo que dejó a Chumo muy indefenso. ¿Tu hermana, estás mintiendo? ¿Cuándo tuve el aura de un hombre guapo? No veo ningún encanto. ¿Dónde está el 30% de favorabilidad? Chumo hizo una serie de preguntas, pero el sistema simplemente no respondió. Olvídalo, pruébalo, tal vez puedas convertir tu bicicleta en una motocicleta. Estas recompensas suelen ser muy generosas. De repente, la figura de Chumo desapareció. De nuevo, pero apareció en el cielo y se había transformado en el estado de Super Saiyan, y luego estaba en una postura de abrazo, como si estuviera esperando que una chica cayera en sus brazos. Dos segundos después, el cielo pareció abrirse. Apareció una hermosa figura. Luego entró en los brazos de Chumo con gran precisión. Tú, tú, maldita sea, Chumo, tú. Kaijin luchó, pero Chumo se transformó directamente en Chuan Chao. Medía casi 3 metros de altura y no era algo de lo que la pequeña Loli pudiera liberarse. La persona que vino fue Kaijin, el rey del reino del tiempo. Chumo sintió una ligera fluctuación en el poder del tiempo y el espacio. Después de pensar un momento, adivinó quién vendría. Aparte de Kaijin, no podía pensar en nadie que pudiera encontrarlo con tanta precisión y tener un poder de tiempo y espacio tan poderoso. En cuanto a Waze, me temo que no estará aquí. Además, el sistema le recordó que Chumo no era tan estúpido. Efectivamente, Kaijin vino. Pero, por supuesto, ella no caería en los brazos de Chumo con tanta precisión. En cambio, Chumo usó su capacidad de control de tiempo para revertir el tiempo en que Kaijin salió en un segundo. Entonces la belleza cae en mis brazos. Esto no es de mi incumbencia, viniste aquí por tu cuenta. Dijo Chumo con una sonrisa, muy orgulloso. ¿De verdad te diste cuenta de la inversión del tiempo? Aún lo uso conmigo. Tú. Kaijin no estaba muy dispuesta. Le tomó decenas de miles de años darse cuenta de la capacidad de revertir el tiempo. No esperaba que Chumo se diera cuenta tan rápido. Y a juzgar por el momento de ahora, al menos era dos segundos. Me acabo de dar cuenta no hace mucho, jeje. Chumo se rió, pero la abrazó con más fuerza. Este sentimiento, es digno de ser una loli. Déjame ir. Kaijin estaba enojado, su bonito rostro se volvió frío. No lo sueltes. Lo dejarás ir. No lo sueltes. No me culpes por ser grosero si no me dejas ir. Dijo Kaijin con frialdad, tenía los ojos fríos. ¿Pero quién es Chumo? Tiene miedo y miedo a las mujeres. Incluso si ella es el rey del tiempo, sigue siendo una diosa. A Kaijin no le importa esto. Se liberó un poderoso aliento y todo el planeta fue sacudido por este aliento. Pero Chumo había visto tantos vientos y olas fuertes, por lo que incluso si tenía miedo de esto, el aliento del Super Saiyan también aumentó y su cuerpo todavía lo abrazaba con fuerza. Kain. Odioso. Suéltalo. Kain luchó duro. Los dos estaban en un punto muerto, Kain luchó y Chumo hizo todo lo posible por agarrarse con fuerza. Por esta recompensa, por su propia vida y aún más por ligar chicas, Chumo estaban haciendo todo lo posible. Una hora más tarde. Los dos todavía se movían así. Chumo sintió que estaba llegando a su límite. Estaba haciendo todo lo posible para mantener la fuerza de Chuan Chao, que consumía gran parte de su energía mental. Ding, felicitaciones al anfitrión por completar la tarea de inicio de sesión. Obtén un paquete de regalo de inicio de sesión. ¿Quieres abrir el paquete de regalo ahora? Tonterías, ábrelo rápido. No puedo soportarlo más. Chumo gritó en su corazón. Ding, felicitaciones al anfitrión por abrir con éxito el paquete de regalo de inicio de sesión. Obtén 10 veces el poder espiritual de Tainkai o Jin. Ding, felicitaciones al anfitrión por ganar 10 veces el poder del tiempo y el espacio, y la inversión del tiempo se ha incrementado a 20 segundos. Ding, felicitaciones al anfitrión por adquirir la capacidad de viajar a través del tiempo y el espacio. Ding, felicitaciones al anfitrión por obtener la versión mejorada del halo del hombre guapo. Cuando la mujer vea al anfitrión, su preferencia aumentará en un 60%. Maldita sea, esta vez gané mucho dinero. Viaje en el tiempo. Sin embargo, el halo de este apuesto hombre es realmente especial y es una versión mejorada. Tú eres fuerte. Chumo admira el sistema, es realmente asombroso. De ahora en adelante saldré a ligar chicas. Solo confíe en este sistema. Odioso. Kain se enojó aún más. De hecho, Chumo la folló. Es una diosa. Cuando su aura volvió a surgir, el cuerpo de Kain comenzó a crecer. Un halo deslumbrante se levantó detrás de ella y su piel violeta se volvió rosa. Tiene el cabello largo y suelto de color naranja, ojos dorados y un rostro delicado. Ella es una belleza completamente encantadora con un aura divina que hace que la gente no pueda soportar blasfemarla. Kain, una niña de un año, ahora se ha convertido en una belleza juvenil. Sin embargo, su rostro parece el de una diosa del hielo, lo que asusta a la gente. Pero Chumo es un tipo audaz y Kain, el rey del tiempo, ha cambiado. Inmediatamente hizo todo lo posible y trabajó más duro para faltarle el respeto a la diosa. Esto era lo que quería hacer en su vida anterior. Una belleza tan helada daba a la gente una sensación de logro. ¿Cómo te atreves a faltarle el respeto a Dios? Yo también soy un dios en formación, así que ¿por qué no me atrevo? Después de escuchar las palabras de Chumo, Kaijin de repente se quedó sin palabras. Ella fue quien personalmente propuso a este aprendiz como el Kaiohin del tiempo, y él era considerado un semidios. Y, por alguna razón, vio el hermoso rostro pícaro pero decidido de Chumo. Kaijin estuvo un poco loca por un momento, y de repente sintió que no sentía ningún rechazo hacia él. Cuando Chumo vio esta oportunidad, inmediatamente continuó follándolo, y luego él. Kaijin estaba realmente atónito en este momento. Su rostro estaba apagado, realmente no se lo esperaba. No esperaba que su primer beso terminara así. Los dos se miraron fijamente durante un rato y no sabían si era porque tenían diez veces más energía. Chumo mantuvo el estado Super Saiyan durante dos horas esta vez sin ningún problema. Sintió que no había peligro y luego salió gradualmente de él. Estado Super Saiyan. Después de todo, este estado siempre consume energía mental. Sí, Kaijin todavía no se resistió. Finalmente, Kaijin pareció despertarse y empujó a Chumo. No. Chumo no continuó abrazándolo con fuerza y soltó a Kaijin. El ambiente parecía un poco incómodo. Bueno, de eso seré responsable. Durante mucho tiempo, Chumo se rió entre dientes. Pero Kaijin siguió mirando a Chumo y habló después de unos minutos. Quieres asumir la responsabilidad ahora, pero tu fuerza aún es demasiado baja. Esperemos hasta que te conviertas en el número uno en el torneo universal de artes marciales y superes al dios de la destrucción. Mi hombre definitivamente debe exceder mi fuerza. Había una sonrisa en los ojos dorados de Kaijin, que era muy encantadora. Tenía mucha curiosidad acerca de Chumo y había estado tratando de aprender sobre su pasado estos días. Pero no pudo encontrar cómo apareció en el tiempo y el espacio futuros, ni cómo apareció en el tiempo y el espacio futuros. Algo sobre él. Pero todavía le gusta el personaje de Chumo, que se atreve a amar y odiar, y es decisivo al hacer las cosas. Por eso lo propuso directamente como su sucesor. Y es cuando una mujer siente curiosidad por un hombre. Al comienzo de, la diosa no es una excepción. No hay problema, no hay nada que no pueda hacer. Soy la primera en los doce universos. Es simple. Chumo no cree que no pueda hacerlo. Pero como sabes sobre la conferencia de artes marciales del universo. ¿Puedo? Puedo ver lo que puede pasar en el futuro. Kaijin dijo enojado. ¿Entonces viste que obtuve el primer lugar? Chumo preguntó de repente con curiosidad. Fuera de la vista, no apareciste. Por eso tengo mucha curiosidad. En el futuro que veo, no apareces en absoluto. Kaijin dijo seriamente. ¿Ha cambiado el futuro? Por supuesto que no puedes verme, porque viajé en el tiempo. Dijo Chumo en su corazón. Sin él, tomaría el primer lugar. No solo por la diosa, sino también por su propia fuerza. Está bien, estoy aquí para llevarte de regreso. Vamos. Kaijin dijo directamente, y luego estuvo a punto de abrir el túnel del espacio-tiempo. Espera, tengo una cosa más que hacer. Tendrás que esperar. Además, ayúdame a traer a alguien conmigo. Dicho esto, Chumo abrió el espacio y sacó el número 18. ¿Es este el avatar de tu esposa en este mundo? Kaijin también tuvo que suspirar, la belleza del número 18 no es inferior a la de ella. No es de extrañar que a Chumo le guste tanto que incluso quiera quitarle el clon aquí. Está bien, vuelve aquí cuando hayas terminado. Estoy aquí esperándote. Después de que Kaijin terminó de hablar, aterrizó en el suelo. Chumo le sonrió y luego abandonó el planeta deshabitado en un instante. Tan pronto como regresó a la Tierra, Chumo encontró directamente a San Wukong y Vegeta. Me tengo que ir. Chumo dijo, ¿A dónde vas? San Wukong preguntó, ¿A dónde va este tipo? Dejo este mundo y vuelvo a mi mundo. Chumo explicó. En este caso, quiero desafiarte. Vegeta también sabía que Chumo venía de otro mundo e inmediatamente lo desafió. Cuando San Wukong escuchó esto, también parecía ansioso por intentarlo. No, olvídalo, ustedes dos no son rival para mí solo. Esta vez competiremos y ustedes podrán fusionarse. Dijo Chumo directamente. Esta vez quería enfrentarse a Gogeta en un duelo para cumplir uno de sus deseos. Ya peleó con Vegeta y ahora no peleará contra Superfour Gogeta. Eso no es una lástima. Bien, Vegeta, lo que dijo tiene sentido, ninguno de nosotros por sí solo es su oponente. Reunámonos, entonces tendremos una oportunidad. San Wukong le dijo a Vegeta. Aunque quería pelear, también sabía que los dos solo buscaban abuso. Vegeta apretó los puños y su rostro se puso rojo. Después de mucho tiempo, finalmente aflojó los puños con una expresión en su rostro. Dijo fríamente. Kakaroto, lo que dijiste tiene sentido, estoy de acuerdo. Unámonos y derrotemos a este tipo Chumo. No debemos dejar que se vaya con tanta arrogancia. Vayamos a un lugar donde podamos pelear. Dijo Chumo con una leve sonrisa. Entonces vámonos, es el lugar más adecuado. San Wukong también se rió. En ese momento, en el reino de Kaiosen, Dios Jevit estornudó y de repente tuvo un mal presentimiento. Parecía que algo malo estaba a punto de suceder. Efectivamente, al momento siguiente, tres figuras aparecieron frente a él. Oye, oye, ¿ustedes tres no van a venir aquí para pelear de nuevo? Si quieren pelear, por favor manténganse alejados. No siempre vengan a hacerme daño. El viejo Kaiosen no parecía bienvenido. Sin embargo, a Chumo y los demás no les importa esto. Está bien, viejo. Me voy, así que tratemos tu lugar como la etapa final. Dijo Chumo con una sonrisa. San Wukong y Vegeta también comenzaron a fusionarse allí. Después de la luz deslumbrante, San Wukong y Vegeta desaparecieron. Un Gogeta más poderoso apareció en el acto. Chumo, vamos. Gogeta sonrió con maldad y su figura inmediatamente se fue volando en un instante. Chumo sonrió con complicidad y su figura rápidamente se fue volando. Auge. A decenas de miles de metros de distancia, los cuerpos de las dos personas chocaron y sus poderosos puños se estrellaron. La luz brilló como un relámpago y un trueno, y la aterradora colisión de energía sacudió directamente la dura tierra hasta convertirla en un pozo profundo. Guay, mi planeta. Ustedes dos se matarán con mil espadas. Cuando el viejo Kaioshin lo vio, se sintió desconsolado. Parecía que estaba a punto de moverse de nuevo. En este momento, Chumo y Gogeta estaban peleando muy felices y las comisuras de sus bocas alzaron una expresión de emoción al mismo tiempo. Chumo, muestra tu verdadera fuerza. Super 4 no es tu verdadero poder. No puedes vencernos así. Después de decir eso, Super 4 Gogeta desapareció instantáneamente. Luego galopó hacia Chumo a una velocidad tan rápida como un rayo. En menos de un segundo, Super 4 Gogeta apareció frente a Chumo y lo golpeó. Golpéalo fuerte. Bien hecho. Chumo no se atrevió a descuidarlo. En este momento, Gogeta tenía al menos 1000 Kyo en poder de combate, que era mucho más fuerte que él. Se transformó directamente en un Super Saiyan y llamas de color verde y hierba llenaron el cielo, como si quisieran perforarlo. Rugió, el aire se elevó hacia el cielo, luego apretó sus manos en un puño y golpeó con un fuerte golpe, los golpes de Super 4 Gogeta y Chuan Chumo se golpearon entre sí con gran fuerza. Los empujó a los dos hacia atrás, y ambos golpearon y retrocedieron decenas de metros. Una explosión de grietas de telaraña continuó extendiéndose por el suelo, lo que dio mucho miedo. Como se esperaba de Gogeta, que está en el nivel 4, es realmente fuerte. Chumo parecía muy emocionado. Sintió como si la sangre de su cuerpo estuviera hirviendo. Tú tampoco eres débil. En este estado, tu fuerza mejora constantemente. Super 4 Gogeta vio de inmediato el poder del Super Estado de Chumo. Jeje, de lo contrario, ¿cómo podría pelear contigo? Ah. Ja. Chumo rugió y continuó aumentando la energía en su cuerpo. Las ondas de aire que se elevaban hacia el cielo se hicieron más fuertes, convirtiendo en polvo todos los materiales de Kaioshengxin. Agudo. Yo tampoco soy malo, vamos. Al ver la mejora continua del ki de Chumo, Super 4 Gogeta se emocionó aún más. Las llamas doradas de ki en su cuerpo surgieron repentinamente, y truenos y relámpagos continuaron retumbando en el cielo. Estos dos tipos, uf. El viejo Kaiosheng miró todo esto y solo pudo suspirar. Estos tipos guerreros eran demasiado problemáticos. Chumo y Gogeta no tomaron medidas de inmediato. La aterradora energía que emanaba de las dos personas continuó chocando, formando fuertes huracanes. Las dos energías aterradoras fueron indistinguibles por un momento. El cielo estaba envuelto en oscuridad e innumerables relámpagos cayeron locamente, como si estuvieran rugiendo. Incluso el aire se calentó y el espacio empezó a distorsionarse. Vengo. Super 4 Gogeta sabía que la duración de su batería no era muy larga, por lo que inmediatamente comenzó a actuar. La figura de Gogeta desapareció nuevamente, y en un instante llegó al lado de Chumo y lo golpeó fuerte con un codo. Para no quedarse atrás, Chumo lo golpeó directamente con su revés. Auge. La aterradora energía se liberó, rompiendo instantáneamente el suelo a mil metros cerca de las dos personas. Inmediatamente se formó un pozo de mil metros de profundidad y el polvo fue lanzado diez mil metros hacia el cielo, formando un cielo gris. Llegar de nuevo. Las figuras de las dos personas seguían desapareciendo y reapareciendo. Sus puños seguían bombardeándose entre sí y sus pies, piernas y codos, como ametralladoras gadling, chocaban locamente. En el reino de Kaioshin, innumerables montañas fueron golpeadas por una fuerte onda de choque que las hizo añicos y las rocas continuaron cayendo desde grandes altitudes, formando cráteres en el suelo. Los viejos Kaioshin y Jevid Dios, que se habían retirado temporalmente a otros planetas, estaban temblando. Estaban separados por cientos de millones de kilómetros y todavía se veían afectados por esto. La poderosa colisión de energía fue aterradora. Los planetas que estaban más cerca de Kaioshin incluso fueron destrozados por la energía de las dos colisiones. Se formó a otro agujero negro, la fuerte succión absorbió toda la luz y los alrededores comenzaron a oscurecerse. Solo dos tipos de energía, una dorada y otra verde, brillaban intensamente. Fueron Chumo y Super 4 Gogeta quienes siguieron peleando entre sí. Chumo continuó aumentando el poder de Chuan Chao, como si no tuviera fin. Kyo. Mil Kyo. Cinco mil Kyo. Lo mismo ocurre con Super 4 Gogeta. Después de convertirse en Super 4, su poder de combate aumenta directamente a cinco mil Kyo. Entendido. Solo tengo un minuto, tengo que seguir mejorando. Si admites la derrota, puedes decirlo. Gritó Super 4 Gogeta y luego se levantó de nuevo. Seis mil Kyo. Ancestro, ¿van a destruir nuestro reino Kyo y Dios? ¿Qué energía tan aterradora? Dios JB preguntó temblorosamente. Aún es temprano. Naturalmente, el viejo Kaioshin no perdería la cara, pero su poder casi ha alcanzado el límite de nuestro reino Kaioshin. Es realmente aterrador exclamación de cierre. En solo diez segundos, Chumo y Super 4 Gogeta se golpearon decenas de miles de veces. La fuerte presión del puñetazo hizo explotar directamente al Kaioshengxin. Incluso planetas cercanos, a decenas de millones de kilómetros de distancia, también fueron destruidos. Varios. Los dos se golpearon nuevamente y sus respectivas figuras volaron hacia atrás nuevamente. Sin embargo, esta vez Chumo voló a decenas de miles de kilómetros de distancia, lo que muestra cuán aterrador fue Super 4 Gogeta esta vez. A. Chumo convirtió el resultado de este tiempo en ira y una vez más ejerció el poder misterioso en su cuerpo para aumentar su efectividad en el combate. 6000 Pekin. A estas alturas de la batalla, los tres han obtenido la mayor satisfacción. Chumo, haz mi último movimiento. Cien veces la onda de Kigong estilo tortuga. Super 4 Gogeta cerró directamente sus manos en forma de cáliz y una luz azul se condensó en sus manos. La aterradora energía hizo que incluso el viejo Kai sin cambiara su rostro. Maldita sea, tan pronto como terminaron de hablar, ¿está a punto de explotar una fuerza tan poderosa? Bien. Mira mi movimiento más fuerte. El puño del dragón estalla. Chumo retrajo su mano derecha, toda su fuerza se concentró en ella y una luz dorada comenzó a destellar. Una onda de luz azul super poderosa pasó volando. El dragón dorado rugió y voló hacia la onda de luz azul. Auge. Dos olas poderosas. La colisión de energía envió a los dos hombres a volar a decenas de miles de kilómetros de distancia. Chumo soltó una bocanada de sangre y Gogeta también se desintegró, convirtiéndose en San Wukong y Vegeta. ¡Ja ja, qué feliz! Gritó Chumo, y sus heridas se recuperaron rápidamente bajo la influencia de su capacidad de regeneración. ¡Guay, el tiempo se acaba antes de que hayamos luchado lo suficiente! Quien puede decir esas palabras es, naturalmente, San Wukong. Vegeta también parecía como si aún no hubiera terminado. Tenía un sentimiento más intuitivo sobre la fuerza de Chumo y sabía que con su poder de lucha actual, no estaba calificado para desafiar a Chumo. Chumo, después de la pelea, es hora de que me vaya. Espero verte la próxima vez y tener otra vez. ¡Feliz batalla! Dijo Chumo con una sonrisa. Fue realmente cómodo poder luchar felizmente. Aunque al final no hubo un verdadero ganador, pero al menos era mucho mejor que Broly y no sufrió abusos directos. Sería fantástico si pudiéramos encontrarnos de nuevo. La próxima vez que te vea, definitivamente te impresionaré. Dijo San Wukong con entusiasmo. Definitivamente te desafiaré personalmente la próxima vez. No le daré a Kakaroto otra oportunidad. Vegeta parecía arrogante. Fue una pena para él fusionarse con Gogeta. Realmente no quería fusionarse con Kakaroto. Chumo simplemente sonrió y no dijo nada. La próxima vez que se encuentran, él derrotó a Gogeta, y también estaba la cuestión de que Vegeta lo desafiara. De repente recordó algo y se dio la vuelta y continuó. Por cierto, si quieres encontrar más oponentes para pelear, tengo uno bueno. La propuesta, puedes considerarla. ¿Qué propuesta? ¿Para qué? Al escuchar que habrá más oponentes que podrán seguir luchando, San Wukong y Vegeta no están tranquilos. Esta es la mejor manera de mejorar su poder de lucha. Mirando este mundo, no hay muchas personas que sean más fuertes que ellos. Y Chumo también se va. Les faltan oponentes. En cuanto a mí, hay un dios encima de mí, y ella puede llevarme a través del tiempo y el espacio. Así que mi deber es lidiar con esos poderosos tipos malos que quieren alterar el mundo del tiempo y el espacio. Por eso vine a tu mundo. Chumo explicó la razón por la que vino aquí. Esos tipos malos son muy poderosos, no te decepcionarás. Antes de desafiarme, puedes luchar contra ellos para aumentar tu fuerza. ¿Piensas en ello? La razón por la que los estamos buscando es que además de la fuerza de San Wukong y Vegeta, Chumo también necesita a alguien con quien compartir el trabajo. Necesita mejorar continuamente su fuerza e ir a todas partes todo el tiempo. No es una pérdida de tiempo. Y San Wukong y Vegeta Gita tienen un gran potencial, y cultivarlos puede considerarse como cultivar un oponente para él mismo, lo que puede motivarlo a practicar más duro. San Wukong no pudo evitar estar de acuerdo. No. Problema, estoy de acuerdo. Por favor, llévame a ver a ese dios, Chumo. Aunque Vegeta estaba muy dispuesto, todavía era reservado y dijo lentamente. Ya que Kakaroto también está de acuerdo, entonces, está bien, está bien, yo también estoy de acuerdo. Estoy luchando por la justicia. Eres tan justo. No sabía quién quería destruir la tierra. Chumo miró a Vegeta con desdén, pero no lo expuso. Este arrogante Beidian ha cambiado mucho, de lo contrario no podría hacerlo. No serás tan considerado con tu familia, ni te convertirás en un esclavo de tu hija. De esta manera, bajo la recomendación de Chumo, San Wukong y Vegeta se convirtieron en los dos patrulleros del tiempo y el espacio bajo el mando del rey del tiempo, dios Kaijin. Luego, bajo el liderazgo de Kaijin, Chumo dejó el tiempo y el espacio de Gete. ¿Aquí es donde? Después de viajar a través de un número desconocido de dimensiones en el túnel del tiempo y el espacio, Kaijin y Chumo aparecieron en un planeta extraño. Todo aquí estaba distorsionado, el cielo tenía forma de remolino en todas partes y solo había un enorme palacio en el planeta. Sin embargo, suspendido en el aire, al igual que el reino de Dios Kaijo, Chumo sintió una restricción espacial muy poderosa cuando entró aquí, incluso más fuerte que el reino de Dios Kaijo. Este es el templo del tiempo y el espacio, donde están sellados innumerables tipos que se meten con el tiempo y el espacio. También es donde vivo. Tienes que practicar aquí durante tres años. Kaijin dijo con los ojos entrecerrados. ¿Por qué? Chumo estaba indefenso. ¿Está encerrado? Debido a que eres demasiado débil, Beerus, el dios de la destrucción, irá a la tierra en tres años. Aunque se dijo que Sanwukong y los demás pudieron lidiar con eso sin ningún peligro al final, espero que lo estés. Más poderoso. Tienes que ayudarme a vencer a ese tipo Beerus. Kaijin estuvo bastante bien en la primera mitad, pero Chumo se quedó un poco sin palabras más tarde. Vencer a Beerus, el dios de la destrucción, es un poco difícil, pero no imposible. Chumo tenía mucha curiosidad. Frente a 10 millones, dijo que era demasiado bajo y también demasiado gordo. No puedo tragar este aliento. Ya que quieres ser mi hombre, ¿por qué no le das una paliza? Kaijin se rió entre dientes, pero Chumo se quedó sin palabras por un momento. Maldita sea, ella recuerda cosas que sucedieron hace 10 millones, de años. Ella es de hecho una diosa. Incluso puede guardar rencor durante mucho más tiempo que las mujeres. Bueno, estoy sin palabras. ¿Qué más puede decir Chumo? Simplemente gan. Kaijin, naturalmente, estaba muy feliz y luego continuó. ¿Sabes cuál es la mayor diferencia entre los mortales y los dioses? ¿Vida? El primer sentimiento de Chumo fue. Es una persona. Kaijin dijo la respuesta. Dios tiene una personalidad más allá de la existencia humana y, por supuesto, a algunas personas les gusta llamar a esto una dimensión. Los dioses de diferentes dimensiones suprimen naturalmente a los dioses del nivel superior. Incluso si el poder de lucha de la otra parte es más fuerte que él, el poder mental la opresión será insoportable para la otra parte. Chumo de repente se dio cuenta de que existe una brecha dimensional entre los dioses. Los dioses de baja dimensión naturalmente temen a los dioses de alta dimensión. Es por eso que Dios Piccolo ni siquiera tuvo el coraje de luchar cuando conoció a Kaijou en Getshin. Esta es la supresión dimensional. Entonces, si quiero convertirme en el rey del tiempo, ¿primero debo mejorar mi dimensión? Pensó seriamente Chumo. El Kaijou del tiempo es el dios del tiempo y su estatus es comparable al dios de la destrucción y al Kaijou en el universo. Kaijou miró a Chumo con una sonrisa y dijo con una sonrisa. Sí, esa es la verdad. Sin embargo, no es fácil para la gente corriente ascender de dimensión. Me tomó decenas de millones de años ascender a mi propia dimensión. Comparados con los mortales, los dioses son criaturas con una larga vida útil. Pero cuando alcanzan el nivel del dios de la destrucción, incluso se puede decir que son inmortales. También es muy difícil alcanzar ese nivel. San Wukong y Vegeta pueden confiar en que los Saiyajin alcancen el estado de semidios, pero realmente no pueden convertirse en dioses. Tu estado anterior ya era equivalente al de un semidios. Si trabajas más duro y te conviertes en un verdadero dios, no será un gran problema. Kaijou dijo de nuevo. Así que tu primera prioridad es mejorar tu nivel dimensional. Aunque esto puede hacer que tu fuerza aumente mucho más lentamente, debes saber que cuanto más fuerte sea la base, más fuerte te volverás en el futuro. Y mientras conviértete en un verdadero dios, tu esperanza de vida se extenderá indefinidamente. ¿Entonces, cómo puedo mejorar? Preguntó Chumo, esta niña mencionó esto, debe haber algo detrás de esto. Da la casualidad de que hay un lugar en el Templo del Tiempo y el espacio que puede mejorar la dimensión. ¿Quieres probarlo? Ya has preparado tus sentimientos. Chumo extendió las manos y parecía indiferente. Solo un fantasma rechazaría algo tan bueno. Su poder de combate más fuerte actual es casi un gai, y debe aumentarlo a más de mil gai en tres años antes de poder luchar contra Beerus. Capacidad. Y su poder de combate básico es menos de 200 billones. No es fácil aumentar el poder de combate a 2.500 billones. Incluso si el poder de combate del Super Saiyan se duplica cada año, le resultará difícil hacerlo. Por lo tanto, Chumo se quedó en Shi. Al cultivarse en el reino del dios Kaiyo, mientras mejora el propio estatus, también se esfuerza por mejorar su efectividad en el combate. Tres años pasaron rápidamente. En el universo del tiempo y el espacio principal, en un planeta de color amarillo tierra, un grupo de cerdos está ocupado en la cocina. ¿Aún no lo has hecho? Apúrate, ese adulto no puede esperar más. Date prisa, date prisa. Esta vez está relacionado con la seguridad de nuestro gran planeta cerdo. Un rey cerdo con una corona gritó ansiosamente. Finalmente, después de unos minutos, se prepararon un montón de platos deliciosos extraños y se colocaron en una larga mesa de comedor. ¿Qué, Lord Beerus, esta es la mejor comida de nuestro planeta? Disfrútela. Dijo el rey cerdo con una mirada halagadora, con los ojos llenos de miedo y asombro. Después de que Beerus se despertó, llevó a Whis al gran planeta de los cerdos para buscar comida. También amenazó con que si no hay comida. Al final, Beerus quedó muy satisfecho con su comida, pero para salvar su apariencia, puso una excusa. Tus cosas son bastante buenas, pero... La cara del rey cerdo estrella cambió drásticamente y rápidamente preguntó. Bueno, ¿con qué no estás satisfecho? Dilo, lo cambiaremos de inmediato. No, es solo que el contenido de grasa es demasiado alto. Si sigo comiendo así, subiré de peso. Así que tienes mucha suerte, quédate con la mitad de este planeta. Después de decir eso, Beerus golpeó ligeramente con sus largas uñas la mesa del comedor. Un halo de luz púrpura apareció instantáneamente y luego se extendió a la mitad del planeta. Auge. En el universo, sonó una violenta explosión, este planeta cerdo amarillo tierra la mitad explotó directamente. ¿Lord Beerus, obviamente está satisfecho, por qué destruyó la mitad de su planeta? Whis preguntó con su boquita sexy. Si comes demasiado de esto, subirás de peso. No quiero ser como papá. Vamos, vamos a otro planeta. Beerus se mordió a los dientes con sus largas uñas puntiagudas y dijo lentamente. El viejo Kaesín de repente tembló en el lejano reino Kaesín, y luego se volvió aburrido. Dijo con voz temblorosa. ¿Ahora estamos en un gran problema? En tan solo unos días, Beerus destruyó docenas de planetas. Pero esto es solo una gota en el océano del vasto universo. Whis ha encontrado al dios Super Saiyan. Quiero luchar contra él, pero en realidad apareció en mi sueño. ¿Ese tipo también es un dios? Whis agitó su varita mágica, la piedra mágica en la parte superior se movió y una cortina de luz apareció frente a él. Hum. No se puede encontrar a este dios. No sé si existe. Whis frunció el ceño y dijo. Pero hay signos de actividad Saiyan en la tierra. Entonces vayamos a la tierra. Beerus dijo directamente. ¿Sí? Sin embargo, hay un Saiyajin que está entrenando en el planeta del rey Cayo del Norte. ¿Quieres ir primero a la casa del rey Cayo del Norte? Whis dijo jejeje. ¿Rey del Cayo del Norte, ese planeta del que destruí más de la mitad? Es algo interesante que en realidad hay Saiyajin en el lugar del Cayo del Norte. Beerus se tocó la barbilla, como si estuviera recordando algo, entonces vayamos a primero el rey Cayo del Norte y luego ve a la tierra. Tal vez sepan algo. No puedo encontrar a este dios Super Saiyan, así que no puedo dormir. Está bien, Lord Beerus, vámonos. Whis hizo click con su varita mágica y comenzó a partir de inmediato. En ese momento, el rey Cayo del Norte de repente sintió un escalofrío inexplicable, todo su cuerpo se estremeció y luego se volvió aburrido. Ante el recordatorio del antiguo dios Cayo, el rey Cayo del Norte, finalmente supe por qué. La gran estrella malvada realmente se despertó y volvió a él. Maldita sea, ¿por qué tengo tanta mala suerte? No, quiero mudarme. No, ya es demasiado tarde para moverse. Se dijo el rey del reino del norte, con expresión extremadamente complicada. Ah, Lord Cayo del Norte, ¿qué pasó? Pareces nervioso y sudando profusamente. Preguntó San Wukong confundido. San Wukong, que estaba entrenando, se acercó e inmediatamente sorprendió al Cayo del Norte. Hace un momento, el viejo Cayosín le dijo que no se debe permitir que San Wukong y Beerus, el dios de la destrucción, se reúnan. Uh, está bien, está bien. Es solo que hace calor, así que puedes seguir entrenando. A continuación, haces entrenamiento en interiores. El rey Cayo se secó el sudor de la frente con una expresión de vergüenza en su rostro. De repente pareció recordar algo y dijo rápidamente. Por cierto, ¿hoy no es el cumpleaños de Bulma? Deberías regresar primero para asistir a su fiesta de cumpleaños y continuar practicando después. Es mejor despedir rápidamente a esta estrella malvada. Si dos estrellas malvadas se encuentran, ¿está bien? Le dije a Bulma hace mucho tiempo que me olvidara de la fiesta de cumpleaños y que quiero seguir practicando. Ese tipo, Chumo, debe ser más fuerte. Si no trabajo duro, no podré alcanzarlo. Dijo San Wukong con el ceño fruncido, como si se negara a admitir la derrota. Si Chumo viera a San Wukong en este momento, se sorprendería, porque el poder de combate normal de San Wukong en este momento es en realidad 10 billones, que es más alto que cuando se transformó en Super Saiyan 3. Mucho más fuerte. En solo 4 años, fue solo gracias a su estimulación que San Wukong logró un progreso tan grande. Además, San Wukong siempre sintió que el rey del norte le estaba ocultando algo, y el sexto sentido del hombre le hizo sentir que el rey del norte sospechaba. Por desgracia, es demasiado tarde. Vuelve primero a la casa y no salgas. El rey callo del norte estaba temblando por todas partes, con la expresión de un hombre cuando estaba a punto de lanzarse. Ya había sentido el aura familiar, seguía siendo el mismo olor que antes y seguía siendo la misma aura aterradora. Señor callo del norte, ¿qué está pasando? ¿Se acerca un enemigo terrible? Déjamelo a mí, te ayudaré a resolverlo. San Wukong parecía desconcertado, pero muy emocionado. Sin embargo, en realidad no podía sentir el aliento. Parecía que la persona que venía no era sencilla. Pero, ¿qué clase de enemigo era el que asustaba tanto al rey del reino del norte? El que pelea con los dioses es el más popular. Bien en eso. No hagas más preguntas, regresa primero a la casa. El rey Kai del norte rápidamente empujó a San Wukong a la habitación, sin atreverse a dejarlo encontrarse con Beerus. Tan pronto como encerró a San Wukong en la habitación, el rey Kai del norte sintió un escalofrío detrás de él. Venir, venir. El rey del reino del norte se sorprendió y se dio la vuelta temblando. Rey del reino del norte, no lo he visto en muchos años, pero todavía luce igual. Una voz lenta sonó. El rey del Kai del norte se giró, justo a tiempo para ver el rostro serio y hermoso de Waze, y la cara de gato detrás de Waze que lo haría despertar en sus sueños. ¿Parece que no te agrado? Beerus se lamió la pata con una expresión muy insatisfecha. No importa donde estés, es un honor para mí que Lord Beerus me visite a mí, el Kai Wang del norte, y te doy la más bienvenida. Sin embargo, ¿tiene Lord Beerus alguna instrucción para este viaje? El rey del norte se frotó las manos, luciendo halagador. En ese momento, San Wukong en la habitación también escuchó las palabras del rey del norte y de repente sintió curiosidad. ¿Quién es este Beerus? ¿Es fuerte? ¿Por qué no puedo sentir su ira en absoluto? San Wukong estaba muy sorprendido. De repente recordó que Chumo dijo una vez que solo hay tres tipos de personas que no pueden sentir ki. Uno es un robot y el otro es un humano artificial. En cuanto al tercer tipo, es un dios. ¿Es un dios? San Wukong pensó de repente. Se emocionó. Esta fue la primera vez que se encontró con un dios que podía luchar. Los dioses, reyes e incluso reyes que había encontrado en el pasado no eran combatientes, por lo que cuando peleaban, la mayoría de ellos eran tratados por los Saiyajin. D. ¿Lord Beerus ha recorrido un largo camino, por qué no comer primero una comida rápida? Dijo el rey Kaiyo del norte con cuidado, esperando en su corazón que esta estrella malvada se fuera lo antes posible después de comer. No tiene mucho territorio en Nor Kaiyo Star, por lo que se le puede llamar el rey Kaiyo más lamentable. Oh, ¿qué comida deliciosa has preparado? Al escuchar que había comida deliciosa, Beerus casi olvidó el propósito de venir aquí. Su satisfacción está garantizada. El rey del reino del norte respondió rápidamente, sintiéndose secretamente aliviado. Siempre que este antepasado se vaya lo antes posible, ¿no sería mejor llevarlo ante el gran rey del reino? Oh, Lord Beerus, ¿olvidaste algo? En ese momento, Weiss dijo de repente. Uh, cierto. Casi olvido el propósito de este momento. Fuiste tú, el maldito gordo, quien realmente me sedujo. Beerus dijo un poco enojado. ¿Cómo me atrevo? Esto no es para darle la bienvenida a Lord Beerus. El rey del norte Kaito presionó sus manos y dedos entre sí, como si su mentira hubiera quedado expuesta. Olvídalo, no me preocuparé por eso esta vez. Llama a ese tipo para que salga de tu casa, tengo algo que preguntarle. Beerus puso su mirada en la habitación detrás del rey Kai del norte. Por supuesto, ya había descubierto el aura de Sanuukong en él. Frente. El rey del norte se quedó sin palabras por un momento. Pero, maldita sea, ¿a qué le tienes realmente miedo? Pero ahora ya no puedo ocultarlo. Es obvio que Beerus está aquí por Sanuukong. Goku, sal, Lord Beerus quiere hacerte algunas preguntas. El rey Kai solo podía esperar que Sanuukong no provocara deliberadamente a Beerus. Pero era obvio que el rey Kai estaba pensando demasiado. Lord Beerus, es la primera vez que te conocemos, por favor cuídame. La expresión familiar de Sanuukong hizo que el rey Kai del norte sudara profusamente y rápidamente se secó el sudor. Beerus frunció el ceño, pero no dijo mucho, se lamió las patas y preguntó tranquilamente. ¿Eres un Saiyajin? ¿Entonces, conoces al dios Super Saiyajin? ¿Dios Super Saiyajin? Sanuukong frunció el ceño, con una expresión de desconcierto en su rostro, solo he oído hablar de Super Saiyajin. ¿Quién es el dios Super Saiyajin? ¿Interrogación de cierre? ¿Es el estado después del Super Saiyajin? ¿Chumo ya lo ha alcanzado? Sanuukong pensó en Chumo por primera vez, pero no estaba seguro. Parece que tampoco sabes quién es, lo cual es una lástima. Cuando Beerus escuchó esto, de repente se aburrió. Lord Beerus, creo que esta persona no existe en absoluto. Volvamos atrás. ¿Cómo podría alguien en este universo ser tu oponente? Dijo Waze con una sonrisa. No, creo que esto definitivamente no es tan simple como un sueño. El pez de la profecía también dijo que si hay un dios Super Saiyajin, no habrá mentiras. Vamos, vayamos a la tierra, la gente de allí debería saberlo. Dijo Beerus con gran decepción. Cuando se enteró de que Beerus se iba, el rey Kai del Norte se llenó de alegría y estaba a punto de despedir a Beerus. En ese momento, el rey Kai del Norte escuchó una voz que le rompió el corazón. Lord Beerus, por favor espere un momento. Fue Sanuukong quien dijo. Maldita sea, pequeño antepasado, ¿qué te pasa? Espera hasta que este gran jefe se vaya, ¿por qué no dices que no? El rey del reino del Norte casi maldijo a su madre, pero no se atrevió a escapar. ¿Qué más quieres? Beerus parecía muy impaciente y miró a Sanuukong con ojos crueles. Te reto. Sanuukong dijo seriamente. Puf. El cuerpo regordete del rey Kai del Norte cayó inmediatamente. Se acabó. Solo estas dos palabras quedaron en su corazón. ¿Quieres desafiarme? Dijo Beerus a la ligera, con una pizca de intención asesina en sus ojos. Como dios de la destrucción, es el dios más fuerte del séptimo universo, excepto Whis, un ángel, por supuesto, y alguien realmente se atreve a desafiarlo. Sin duda, esto es un desafío para él. Majestad. Ya que quieres morir, entonces haré que suceda por ti. Beerus dijo con frialdad, era solo cuestión de dos segundos matar a alguien. El final fue obvio. Sanuukong fue derrotado y Beerus lo dejó inconsciente con una mano. Pero Beerus no mató a Sanuukong porque fuera lo suficientemente fuerte. Se necesitaron varios minutos para dejar inconsciente a Sanuukong. Este tipo es bastante interesante. Esta vez estaba de buen humor y lo dejé pasar. Whis, vámonos. Lanzando al inconsciente Sanuukong al suelo, Beerus dijo con calma. Vayamos a la tierra y echemos un vistazo, tal vez podamos conocer al tipo llamado Chumo que este tipo mencionó. Es curioso que en realidad dijera que era posible que ese Saiyajin me derrotara. Durante la batalla de ahora, Sanuukong mencionó al más fuerte Chumo, lo que inmediatamente hizo que Beerus se interesara mucho. ¿Chumo? Sé que fue muy fuerte en los últimos años, pero me pregunto cómo estará ahora. No debería ser rival para Lord Beerus, dijo Weiss pensativamente. Aunque Chumo hace cuatro años era más fuerte que Sanuukong ahora, no pensó que Chumo pudiera vencer a Beerus. Aquellos que pueden convertirse en el dios de la destrucción son todos genios entre los genios, y han pasado cientos de millones de años desde que Beerus se convirtió en el dios de la destrucción. Incluso si a menudo duerme y es vago. No es algo que los Saiyajin puedan alcanzar en unos pocos años. Oh, lo conociste. Beerus parecía muy infeliz. Weiss ni siquiera lo mencionó en absoluto. ¿Se le compara con este tipo? Beerus señaló a Sanuukong. Debería ser más fuerte que él. Aunque Sanuukong es un genio de la lucha, después de todo, su tiempo es demasiado corto. Weiss dijo. Entonces vayamos a la tierra y echemos un vistazo, tal vez podamos conocerlo. Quizás sea el dios Super Saiyan. Beerus dijo emocionado. Tal vez, pero él no parece estar en este universo en este momento. Weiss dijo a la ligera. Tal vez si voy, él regresará. Beerus se negó a darse por vencido. Rara vez se despertaba de su sueño. ¿Cómo podía seguir durmiendo sin descubrir qué pasó? Después de llegar a la tierra, Beerus asustó a Vegetta hasta la muerte y siempre estaba temblando. Hasta que Bulma no lo supo. Abofeteó fuerte a Beerus, y Kaidian, el loco que protegía a su esposa, de repente se convirtió en un héroe y atacó a Beerus, pero desafortunadamente, obtuvo el mismo resultado y fue fácilmente derrotado por Beerus. Los demás también se acercaron, pero ninguno de ellos era el oponente de Beerus, y Weiss observó con gran interés, porque él no. Dieciocho aprovechó la oportunidad para conseguirle mucha comida deliciosa. Por lo que, naturalmente, lo escuchó hablar de ello de vez en cuando. En cuanto al ángel Weiss y al dios de la destrucción Beerus, sé que estos dos son unos auténticos amantes de la gastronomía. Aunque de vez en cuando hagan excepciones, este es un planeta alimentario. La Tierra. Las especialidades no son comparables a esas comidas raras. De repente, Weiss se convirtió en un experto gourmet y comenzó a comer en el crucero de lujo, lo que hizo que Bulma se sintiera mareada. ¿Es esta la imagen del aterrador sirviente del dios de la destrucción? Beerus estaba muy descontento, pero San Wukong regresó en el tiempo. Finalmente, con la persuasión de Weiss y la tentación de varias comidas deliciosas, Beerus accedió temporalmente a permitir que San Wukong convocara a Shenron para encontrar al dios Super Saiyan. Posteriormente, el comportamiento de Shenron volvió a sorprender a San Wukong y a los demás. Resulta que el arrogante Shenron a veces quiere adorar e incluso pierde su integridad moral. Pero, Shenron no sabe dónde está el dios Super Saiyan. San Wukong y otros estaban muy decepcionados. Entonces, por favor, trae a Chumo de regreso aquí. San Wukong y Vegeta sienten que tal vez Chumo tenga una manera de lidiar con Beerus. Ese tipo es un extraterrestre. Chum, puedes cambiar tu deseo, no puedo convocarlo. Él no está en esta dimensión. El dragón ahora está avergonzado. Dice ser omnipotente, pero no puede realizar sus deseos continuamente. Entonces dinos, ¿hay alguna manera de crear un dios Super Saiyan? Bulma estaba muy enojada porque su fiesta de cumpleaños número 43 había causado tantos problemas. Finalmente Shenron le dijo a Son Goku cómo podrían convertirse en dioses Super Saiyan. Luego, con la incorporación del niño en el vientre de Videl, San Wukong finalmente se transformó en el dios Super Saiyan. En cierto espacio dimensional en el cielo, Chumo se quedó sin palabras. Suspiró y dijo. Este dios Super Saiyan realmente ha mejorado mucho su poder de combate. Es muy fácil. Después de decir eso, abrazó a la todopoderosa diosa Kaijin a su lado y le dio un gran mordisco. En los últimos tres años, Chumo se ha esforzado mucho por Kaijin. Canta canciones de amor, cuenta chistes, cuenta historias. Usó toda su experiencia en ligar chicas en su vida anterior contra Kaijin. Una diosa que ha sido inocente durante cientos de millones de años, nunca había visto una batalla tan grande y tomó la iniciativa de abrazarla en solo medio mes. Aunque antes, Chumo tuvo un éxito del 60% debido al efecto del halo del apuesto hombre. Pero sin estos esfuerzos, todavía es difícil decir que queda. Luego, en una noche de tormenta, la diosa Kaijin se convirtió en la segunda mujer de Chumo. No. Por supuesto, la promesa de vencer a Verus permanece sin cambios, al igual que el propósito de participar en el Torneo Universal de Artes Marciales. Mono, no hagas esto. Si vuelves a hacer esto, no podré levantarme de la cama durante varios días. Exprime con cuidado para secarte. Kaijin se lamió los labios con una mirada seductora. Chumo estaba emocionado. Ahora no era el momento. No esperaba que la actuación de esta diosa en la cama no fuera inferior a la del número 18. Sus actuaciones eran tan salvajes y tan, era emocionante. Conteniendo el fuego en su corazón, Chumo comenzó a observar seriamente la batalla entre Super Red San Wukong y Verus. Estimó que el poder de lucha de Super Red San Wukong al menos había aumentado al nivel de Super Red ahora. No se puede comparar con Super Blue, que pudo derrotar a Golden Frieza más tarde. Por desgracia, no hay forma de comparar con estas comparaciones. He trabajado duro para practicar. Ahora solo han llegado a 200. Es realmente injusto que solo 6 de ellos puedan transformarse juntos en Dios Super Saiyan. Chumo estaba muy descontento. Está bien, no te preocupes más por esto. Verus todavía es normal ahora, pero no es algo que el pelirrojo pueda derrotar. Kaine se rió entre dientes. Por alguna razón, a ella simplemente le gustaba ver a Chumo fruncir el ceño. Además, después de convertirte en un dios, la efectividad en el combate ya no es tan importante. Debes recordar esto, si buscas ciegamente la efectividad en el combate, caerás en la categoría inferior. Kaine dijo seriamente. Está bien, lo entiendo. Casi te estás convirtiendo en una mujer de cara amarilla, molestándome todos los días. Dijo Chumo con una sonrisa. No sabía esta verdad, pero no la cambió por un tiempo. Ding, empieza a publicar nuevas tareas de registro. En este momento, el sonido del sistema volvió a sonar y un cuervo voló a través del corazón de Chumo. Esto está bien, solo míralo. Bien, solo echa un vistazo. Chumo también podría sacar una tarjeta en el espacio dimensional. Luego abrazó a Kaine y mordió semillas de melón mientras observaba la próxima batalla entre San Wukong y Verus. Te he hecho esperar, Lord Verus. Empecemos. San Wukong se inclinó y dijo, incapaz de ocultar la emoción en su corazón. Sintió que todo su cuerpo estaba lleno de fuerza, que era al menos un millón de veces mayor que antes. ¿Qué pasó? No puedo sentir el aura de Kakaroto en absoluto. Este no debería ser el caso. Vegeta parecía confundido. Kakaroto debería tener un poder de combate más fuerte después de la operación de ahora. San Wukong también frunció el ceño, preguntándose qué estaba pasando. Los fanáticos de Tianjin también parecían confundidos. ¿Cómo va esto? No podemos sentir el aliento de Dios. En ese momento, él no. Dieciocho de repente dijo a la ligera. Oh, sabes mucho. Waze dijo de repente. Mi esposo mencionó algunas de las características de Dios antes, simplemente las escribí. Explicación no. Dieciocho. Oh, es Chumo, no es de extrañar. Waze pensó que Chumo sabía esto por el rey del tiempo. En este caso, no sería particularmente difícil para el no. Dieciocho. Saber esto. El aura en tu cuerpo, parece que lo lograste, lo que es bueno. Es solo que tu cabello es diferente al que soñé. Olvídalo, vamos. Beerus entrecerró los ojos y miró a San Wukong, con una luz ardiente brillando en sus ojos. Gritar. Tan pronto como bajó la voz de Beerus, San Wukong lanzó un ataque directamente sin ninguna cortesía. Porque sabía lo aterrador que era Beerus. La silueta brilló y ya estaba detrás de Beerus. Pero la distancia era un poco grande y estaba bastante lejos de Beerus. Rus estaba a decenas de metros de distancia y era imposible golpear a Beerus. Beerus no hizo ningún movimiento, pero aún así miró a San Wukong con los ojos entrecerrados. Sabía que esto se debía a que San Wukong no estaba familiarizado con su poder mejorado. ¡Guau! Es realmente asombroso. La velocidad es tan rápida que es difícil de controlar. San Wukong miró su cuerpo con entusiasmo, sintiendo el poder creciente en su cuerpo. Primero deberías acostumbrarte, parece que este poder no es pequeño. Beerus parecía un maestro y le pidió a San Wukong que primero se adaptara a su fuerza. Este tipo tiene tanta fuerza de repente que, naturalmente, no puede adaptarse. Soy diferente, soy verdaderamente cultivado. En el espacio dimensional, Chumo miró a San Wukong con desdén, como si no pudiera comerse las uvas. Caín lo miró y se rió entre dientes, lo que lo avergonzó un poco. De hecho, ni siquiera se molestó en convertirse en un dios así. Solo puede ser un dios falso. Aunque su poder ha alcanzado el nivel de un dios, su estado no ha mejorado y su esperanza de vida no ha mejorado. Por lo tanto, Chumo está esperando la oportunidad de convertirse en un Super Saiyan 4. Dios Super Saiyan. Esta es la verdadera combinación de poder y reino. San Wukong comenzó a agitar sus puños y patear en el aire, y tardó unos minutos en detenerse. Gracias Lord Beerus, ya estoy curado y no te decepcionaré esta vez. San Wukong hizo una reverencia y dijo que estaba muy agradecido con Beerus. Ven entonces. Beerus enganchó su palma hacia San Wukong, indicándole que se acercara. San Wukong no fue cortés y directamente esquivó y atacó a Beerus. Esta vez, tenía un buen control de la fuerza y la velocidad. Maricón. Ah con un sonido ahogado, el puño de San Wukong golpeó con fuerza la palma de Beerus, pero no hizo retroceder a Beerus ni media pulgada. Esto, esto es imposible. Ese golpe de ahora fue tan poderoso que ni siquiera pudo hacerlo retroceder un paso. Lord Beerus, tan fuerte. Vegeta estaba sudando fríamente. Aunque no podía sentir el aliento de los dos, el sonido del puñetazo de San Wukong en ese momento le hizo saber que nunca podría resistirlo.